Tengo ganas, bueno, primero que nada quería darle las bienvenidas a este workshop que vamos a hacer el día de hoy sobre cómo aplicar ciencia de datos para el estudio del cambio en psicoterapia. Estoy viendo, o por lo menos veía hasta recién, ahora no sé cómo hacerlo, que había 38 personas anotadas, cosa que la verdad, si hace 3 o 4 años me decía que iba a haber casi 40 personas queriendo escuchar acerca de ciencia de datos en psicoterapia, no lo iba a poder creer. Así que estoy muy contento por eso, les agradezco a todos que estén acá. Y bueno, por otro lado me gustaría agradecer a dos instituciones que fueron las que organizaron y permitieron realizar este workshop. Por un lado la Society for Psychotherapy Research, que es la Sociedad Internacional de Investigación en Psicoterapia, especialmente al capítulo latinoamericano, que es quien organizó esta actividad. Y por otro lado a la Fundación Turning Point, que también apoyó para la realización de este evento, nos dio un apoyo muy fuerte, así que quiero agradecer a más instituciones y también tenemos la posibilidad de contar con los presidentes de ambos instituciones, el doctor Daniel Espinosa y la doctora Andrea Pereira. Que bueno, me gustaría que antes de que arranquemos con este workshop, si tienen ganas de decir algunas palabras de apertura, no sé si Daniel estás por ahí. Sí, por acá estoy. Gracias, Juan Martín. Bueno, primero que todo, también muy alegre de ver la alta presencia de personas en un tema tan contemporáneo y tan importante. Para la SPR es una alegría muy grande haber podido mantener el contacto durante todo este tiempo, a pesar de los desafíos que hemos tenido en los últimos dos años, y también abrir las puertas a reflexiones de este tipo, que definitivamente permiten abrir las posibilidades de transformación del campo de estudio nuestro. Yo sé que aquí hay algunos que son de la SPR, otros que no. Como decía Juan Martín, la SPR es una organización científica internacional que básicamente estimula la comunicación entre los investigadores y que trata de promover a partir de sus reuniones científicas, sus conferencias, su revista que es la Psychotherapy Research, espacios para la evolución del campo de la psicoterapia. Y yo creo que es claro, desde 1968 se dio la primera reunión de la SPR en San Francisco y el capítulo latinoamericano nace en 1992, precisamente en Argentina, en Mendoza. Y desde este momento el capítulo de Argentina ha sido uno de los que más ha liderado precisamente las reflexiones en torno a la psicoterapia, la investigación en psicoterapia y también a los desafíos y la evolución que se debe ir marcando en términos metodológicos y técnicos en este campo de acción. Por eso me alegra mucho poder tener acá a Juan Martín, que ha sido uno de los grandes líderes, y al doctor Roberto, que también trabaja con Juan Martín en el mismo grupo de investigación, porque creo que son en Argentina uno de los grupos que está liderando de manera más amplia los nuevos temas de la psicoterapia y de la investigación en psicoterapia, como lo podremos ver hoy durante este taller. Entonces, no me queda más que agradecer por entregarnos a nosotros esta herramienta fundamental, que es el estudio de la ciencia de datos articular al estudio del cambio en psicoterapia. Yo sé que esto nos va a permitir ampliar muchas posibilidades, realizar estudios con amplia exploración de datos y con amplia generación de conocimiento. Entonces, mil y mil gracias a los dos presentadores, a Rocío, que también sé que ha liderado esto, a todas las personas quienes quieran acercarse un poco a la SPDR, bienvenidos, es una sociedad totalmente abierta al conocimiento, y para los que son miembros, también les recuerdo que dentro del marco de lo que estamos viviendo en la SPDR en este momento, ya estamos en la fase final de elección de nuestro nuevo presidente. Quería recordarles por si algo, pero más allá de cualquier cosa, agradecerle a Juan Martín y al profesor Roberto por haber liderado este espacio, que sé que nos enriquecerá mucho como capítulo y como comunidad latinoamericana interesada en la investigación y en la psicoterapia. Bueno, y señor Daniel, muchas gracias por tus palabras, ojalá que pueda ser un lindo aporte y un lindo disparador para todos los miembros, y no miembros del capítulo, y también para que gente que le interesa la psicoterapia, que le interesa la investigación, pueda acercarse a este espacio, que la verdad que es extremadamente enriquecedor el capítulo latinoamericano de la SPDR, así que la recomiendo a todos que se sumen, si es posible. Andrea, ¿andás por ahí? Sí, acá estoy. Bueno, gracias fundamentalmente Juan Martín y el profesor Roberto por la posibilidad de compartir de alguna manera este evento, ¿no? Y por otro lado, dar a conocer por primera vez la fundación que tiene que ver con esto del cambio, con su nombre, Turning Point. Es una fundación para la salud y salud mental específicamente, y la sostenibilidad. Nosotros tenemos esta fundación con sede en España, pero nuestra idea es trabajar con Iberoamérica y muy especialmente con Argentina, y sobre todo fomentando la relación entre clínicos e investigadores. Nuestro equipo de trabajo centralmente surge de la clínica y no de la investigación, así que bueno, tenemos ese punto como muy fuerte. La fundación lo que intenta como objetivos es trabajar sobre la formación, la investigación y las intervenciones en salud mental. Así que bueno, muchas gracias y espero que aprendamos mucho hoy. Bueno, Andrea, muchas gracias. Y déjame también decir que bueno, nosotros valoramos muchísimo ese del otro lado del mostrador, del lado más de los investigadores, valoramos mucho que haya esfuerzos que surgen en su origen desde la clínica y que intentan, no sé si trazar puentes o más bien crear un espacio común de trabajo y de enriquecimiento, que creo que es lo que va a hacer que se potencie el laburo de todos, el trabajo de todos, perdón, porque hay mucha gente que no es argentina, así que voy a hablar más en neutro. Y sobre todo que en última instancia, creo que lo más importante de todos, se beneficia a los pacientes, todo el trabajo que hacemos es para eso. Así que bueno, muchísimas gracias tanto a Daniel y Andrea por sus palabras y en carácter extensivo a las organizaciones por su apoyo. Y si les parece, arrancamos con este workshop, a ver si mi power funciona y no queda frisado, veamos qué pasa. Antes de arrancar me gustaría hacer un pequeño aviso, durante el workshop vamos a tener tres presentaciones, a continuación les voy a contar un poquito mejor cómo van a ser. Y bueno, durante el mismo ustedes van a poder realizar preguntas si quieren. La manera de hacerlo como para poder mantener cierto ordenamiento es que las realicen mediante el chat, es decir, escriban ahí las opiniones que tienen, las preguntas y después conforme nosotros vamos avanzando vamos a ir tomando espacios para ver si hay preguntas, poder discutirlas, poder contestarlas. Ya vi ahí que Abril dijo que esto no solo es un espacio novedoso, importante, sino hasta necesario, así que valoramos mucho eso. Pero usemos ese carril como para poder organizarnos y convertir esto en lo menos caótico posible. Después al final de cada una de las presentaciones vamos a tener un pequeño espacio para discusión o debate, si hay preguntas más expositivas y al finalizar todo el workshop, al final vamos a también tener un espacio como para poder discutir al respecto. Bueno, vamos a probar a ver si el power cambia, parece que cambia, así que tenemos un pequeño milagro a nuestro favor. Bueno, como les decía, la agenda para hoy va a constar de tres módulos que pensamos. Primero que nada vamos a empezar a hablar de desafíos y complejidades en el estudio del cambio en psicoterapia. Todo el workshop que vamos a dar nosotros es cómo hacer para poder estudiar el cambio en psicoterapia utilizando las herramientas de la ciencia de datos para eso. Y vamos a arrancar con una parte más, digamos, conceptual, teórica, respecto de cuáles son las dificultades y complejidades que existen al momento de estudiar el cambio. Vamos a ver que estudiar el cambio, a diferencia de un montón de otras cosas que podemos estudiar en el contexto de la psicología, es algo muy complejo y vamos a ver cómo esas complejidades y desafíos pueden en cierta manera verse resueltos o respondidos a partir de las herramientas que nos va a dar la ciencia de datos. Ahí es donde aparece el segundo módulo que vamos a dar. Todo este workshop lo vamos a hacer en colaboración con el profesor Roberto Cudinios, que está también por ahí y que va a ser el encargado de dar este segundo módulo. Y Roberto específicamente, yo dije al profesor Roberto Cudinios, como tengo mucha confianza a partir de ahora se va a llamar Roberto para mí. Roberto se va a dedicar en este segundo módulo a discutir justamente cuáles son esas estrategias que vienen de la ciencia de datos, desde las más clásicas hasta las más modernas, para poder estudiar el cambio y para poder lidiar con todas esas problemáticas que yo les voy a comentar en el primer módulo. En el tercer módulo y último de este workshop, lo que vamos a hacer es ver cómo aplicar algunas de estas estrategias en un software abierto, que se llama R, que me imagino la mayor parte de ustedes habrán escuchado hablar alguna vez, algunos deben manejar, otros no, pero que básicamente es un software, a diferencia de otros, como puede ser el SPSS, completamente gratuito. Y además de gratuito, de acceso abierto, es decir, que cualquiera puede desarrollar nuevos análisis y nuevos paquetes, incluirlos, lo que hace que es un software que crezca exponencialmente en su capacidad para el análisis de datos. Lo que vamos a hacer es presentarle algunas nociones básicas de cómo, primero presentarles un poco el entorno en caso de que no lo conozcan, después vamos a hacer alguna preguntita respecto de eso para saber cuánta gente conoce, contra no, y después lo que voy a hacer es presentarles algunos análisis fundamentales sin la vocación de que ustedes se vuelvan expertos, ni en el análisis de datos orientado al cambio, ni tampoco en R, por supuesto. Junto con Roberto, en la Universidad de Buenos Aires, que es donde nosotros trabajamos, tenemos una formación específica para modelos, una formación de por grado, en modelos longitudinales, después Roberto le va a comentar un poquito más al respecto, pero esa formación es una formación que tiene 10 clases, cada una de esas clases es de entre 2 y 3 horas, es decir, en este workshop nosotros lo vamos a esperar que ustedes sepan sabiendo cómo correr todos estos análisis, pero sí por lo menos tener una base o una idea general como para después poder decidir si quieren o no meterse por este camino y si quieren meterse por ese camino saber por dónde es. Así que bueno, tenemos bibliografía, no van a zafar de eso, creé una carpeta en el Google Drive que ahora me parece que Juan Cruz va a estar pasando por el chat, si estamos bien coordinados, en donde ustedes van a poder, ahí está, excelente Juan Cruz, qué nivel de sincronización que tenemos, en donde ustedes van a poder acceder a los papers o bibliografías vinculados a este workshop. Van a ver que en relación al primer módulo, en relación al módulo del cambio específicamente, de sus complejidades y desafíos, tenemos dos artículos para que ustedes puedan revisar, están todos los artículos ahí cargados de forma completa. Uno es un estudio que hicimos respecto de, bueno, justamente cuáles son las complejidades y desafíos en el estudio del cambio para investigación empírica en psicoterapia, y otro es un trabajo respecto de una metodología para estudiar el cambio que se llama la de significancia clínica, el establecimiento de criterios de significancia clínica. Tienen ahí los dos papers enteros para después el fin de semana poder divertirse leyéndolo. Para el módulo 2, más específico, orientado a la explicación de ciencia de datos, tenemos otros dos artículos, uno que realizamos y publicamos hace un par de años en la revista argentina de ciencias del comportamiento, describiendo los modelos lineales jerárquicos, que va a ser uno de los principales que va a presentar Roberto hoy, y por otro lado tenemos un artículo que realizamos hace algunos años con el doctor Andrés Rousos, también en conjunto con Roberto, respecto de cómo predecir el cambio a partir de algunas variables del proceso terapéutico. Como ven, todos estos trabajos son trabajos que hicimos, son los que participamos. Esto no solo responde a una necesidad narcisística que tenemos nosotros de presentarles nuestro propio trabajo, sino es una manera de mostrarles el recorrido que nosotros hicimos sobre esto y sobre qué fundamentamos lo que les estamos presentando en este workshop. Y por último, para la parte aplicada, lo que tenemos es un paper que hizo el doctor Grosses-Holford de la Universidad de Berna, en Suiza, es un paper en el que no participamos ni Roberto ni yo, un paper sobre un estudio en donde se compararon dos psicoterapias para el tratamiento de la depresión, que es básicamente la base de datos que nosotros vamos a usar en la tercera parte de este workshop. Le pedimos permiso al doctor Grosses-Holford y muy amablemente nos dio la autorización para usar esos datos, así que ustedes van a poder también leer el paper como para tener un poquito de contexto al respecto. Yo no sé si ven que en el último paper del módulo 2 y el del módulo 3, ambos fueron publicados en la revista Psychotherapy Research, que es la revista justamente de la Society for Psychotherapy Research, de la SPR, que es otra de las cosas buenas que tiene el tema de poder ser miembro de esta sociedad, que es el acceso irrestricto a toda la bibliografía que hay publicada en esta revista, que es una de las principales de investigación en psicoterapia. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a dedicarnos a hablar del cambio. La gente de mi equipo me instó a que ponga muchos memes porque así podemos convocar a gente más joven, así que intenté hacerlo. Y como les dije, esta primera parte la voy a presentar yo, y va a estar centrada en desafíos y complejidades del estudio del cambio en psicoterapia. Para quienes no me conocen, yo soy Juan Martín Gómez Penedo, soy director del equipo de investigación en psicología clínica, un equipo que se dedica específicamente al estudio de la psicoterapia. Les diría particularmente del cambio y de factores que pueden predecir el cambio. Soy investigador de carrera del CONICET en Argentina, subdirector del Laboratorio de Análisis Estadísticos, que dirige el profesor Roberto Muñoz, en la Facultad de Psicología de la UBA, y básicamente les diría, en resumidas cuentas, soy un investigador en psicoterapia. Creo que eso es lo que más me describe como individuo. Por eso, hablar del cambio en psicoterapia es un poco hablar como de la pelota en el fútbol. Por eso me parece que es tan... Para mí me interesa tanto poder discutir este tema, y sobre todo discutir cómo podemos hacer para investigarlo, cómo podemos hacer para estudiarlo. Bueno, voy a ver si... Ustedes pueden ver bien mi pago, ¿no? No ven cosas raras en el medio. Porque a veces... Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, les decía esta metáfora futbolística de la pelota. ¿Por qué dedicarnos a estudiar el cambio en psicoterapia? Principalmente porque es el factor más importante que puede atravesar a los procesos psicoterapéuticos. Esa es mi primera respuesta. Mi respuesta inicial. Hay una referencia que usamos mucho la gente que nos dedicamos a investigación en psicoterapia, que es este estudio... En realidad es un libro publicado por Fexas, se miró, 1993, donde se dedicaron a mirar la cantidad de modelos psicoterapéuticos que habían. Y encontraron más de 400 modelos de psicoterapia para 1993. Imagínense que, esto fue hace casi 30 años, imagínense cuánto habrá aumentado exponencialmente este número con el desarrollo de nuevas terapias, nuevas modalidades, etc. Cada uno de estos modelos psicoterapéuticos presentan diferentes focos de tratamiento, diferentes intervenciones, diferentes formatos individuales, grupales, diferentes explicaciones y teorías respecto de cómo es el funcionamiento mental, cómo es el funcionamiento mental patológico, cuáles son los procesos que pueden mediar entre el pasaje de un funcionamiento patológico o no patológico, etc., etc., etc. Es decir, estos modelos tienen muchas diferencias, pero tienen una comunalidad. Esto no quiere decir que no sea la única, pero al menos hay una que comparten todo eso. Y es que todos apuntan de alguna manera a producir un cambio en el paciente que consulta para tratamiento psicoterapéutico. Vamos a poner un ejemplo. Un amigo ficticio que vamos a llamar Juan Carlos y que puede consultar la psicoterapia, puede solicitar una psicoterapia por una variedad muy grande de motivos. Juan Carlos puede pedir tratamiento porque presenta ciertos síntomas de ansiedad, como por ejemplo temor a dar exámenes en la facultad, lo que hace que evite dar exámenes, que no puede avanzar en su carrera universitaria. Problemas interpersonales, dificultades para ponerle límites a otros. Juan Carlos puede tener problemas para poder decirle que no a las personas, y ser después agobiado porque termina haciendo todo lo que le piden, sin contar con tiempo para poder hacerlo, etc. Puede tener problemas de pareja. Puede ser que Juan Carlos sienta que en su relación con su pareja estable no tiene la satisfacción necesaria, la satisfacción adecuada, etc. O puede tener dudas, por ejemplo, respecto de su trabajo, de cómo su trabajo se inserta dentro de su proyecto de vida. Si las horas que pasa, las ocho horas que pasa por día realizando, por ejemplo, un trabajo de oficina se vincula con lo que él quiere para su proyecto personal, para su desarrollo personal. Todas estas son problemáticas posibles que puede padecer nuestro amigo Juan Carlos. Y todas son focos potenciales de cambio que se pueden abordar dentro de una terapia. En todos los casos, cuando un paciente consulta por alguna de estas problemáticas, lo que nosotros vamos a estar buscando es que estas dificultades se modifiquen de alguna manera para poder mejorar la condición que tiene Juan Carlos. Es decir, de manera muy esquemática, lo que la psicoterapia intenta es que pasar de un estado uno, de un estado inicial, en donde el paciente tiene una cierta problemática, un cierto malestar, hacia un estado en donde ese malestar aparece menguado, aparece reducido, y donde se presenta una mejoría en la condición general de vida del paciente. En términos generales, cuando hablamos de cambio en psicoterapia, más allá de esas especificidades que yo recién les estaba marcando, problemas de pareja, relaciones interpersonales, etc., se habla de que lo que las psicoterapias intentan hacer en términos generales es reducir el malestar del paciente, que puede tener una amplia variedad de manifestaciones y informes, y mejorar su calidad de vida. Esos serían como los dos grandes grupos, los dos grandes resúmenes de objetivos de cambio que puede tener una psicoterapia, con todas las especificidades que hay en el medio, como las formas específicas de malestar o las problemáticas u obstáculos que puede tener la calidad de vida del paciente. Sin embargo, como dice acá el título, no todo es diversión y entretenimiento cuando nos dedicamos a estudiar el cambio en psicoterapia, es algo que tiene muchas dificultades, y estas dificultades son las que presentamos y discutimos en el paper que les presento en esta diapositiva, y que aparece también en el Google Drive que les pasé, el estudio del cambio en psicoterapia, desafíos conceptuales y problemas de investigación implícita. En ese paper nosotros identificamos tres problemas fundamentales, o tres problemas nucleares, en el estudio del cambio en psicoterapia. El primer problema es un problema de contenido, que es básicamente qué es lo que tiene que cambiar un paciente durante una terapia, y es algo que varía mucho respecto de las distintas formas de psicoterapia que existen. Como esto no tiene tanto que ver con la ciencia de datos, yo no me voy a meter en detalle a hablar de este problema nuclear, lo que sí quiero comentar acá es que la psicoterapia no es un tratamiento que busca producir una revolución en el paciente, es decir, cambiarlo de manera holística, global, de manera inespecífica, sino que la psicoterapia generalmente tiene una orientación más reformista, que lo que buscan es cambiar áreas específicas de la vida del paciente que se asocian con la reducción de su malestar y la mejoría de su calidad de vida. Esas áreas específicas, bueno, en el artículo lo discutimos en más detalle, ustedes ahí pueden verlo. Esas áreas específicas muchas veces tienen que ver con qué es lo que una psicoterapia tiene que cambiar para que el paciente cambie, y lo que muchas veces se denomina mecanismos de cambio. Como les dije antes, casi todas las psicoterapias, si no es que todas, comparten este presupuesto de reducción de malestar y mejoría de calidad de vida, lo que varían es cuál es el camino para poder reducir ese malestar. Algunas psicoterapias pueden decir que para poder reducir el malestar de un mismo paciente es necesario mejorar sus estrategias de regulación emocional, otras pueden decir que es necesario cambiar los patrones interaccionales en su familia o en su pareja. Es decir, varían a nivel del mecanismo de cambio, pero el resultado de las terapias suele ser en casi todos los casos relativamente homogéneo. Es decir, en última instancia, si el paciente viene con una depresión, lo que nosotros vamos a tener es que mejore su condición, más allá de los mecanismos a los que nosotros vamos a apuntar para que lo haga. El resultado de una terapia no se evalúa a partir de si cambió o no el patrón interaccional, sino cómo eso repercute a nivel del malestar o la calidad de vida de los individuos que componen ese sistema. Para poner un ejemplo. Así que bueno, eso es un tema que voy a dejar de lado y que es importante al momento de evaluar el cambio, sobre todo esta diferenciación entre cambio y mecanismos de cambio. Pero se los dejo para que ustedes después se diviertan leyendo el artículo y algunos otros que aparecen citados ahí. Los otros problemas nucleares sobre los que nosotros nos vamos a centrar hoy son más de naturaleza metodológicos y analíticos, como por ejemplo, cómo hacemos para definir el cambio concretamente. Es decir, sabemos qué es cambiar, sabemos que implica una modificación, pero cómo hacemos para lo que en metodología se llama operacionalizar el cambio, para convertirlo en observables específicos, ¿no? E inequívocos. Y después, desde el punto de vista analítico, de esto es lo que se va a dedicar Roberto en detalle, pero yo voy a presentar algunas coordenadas básicas, cómo determinamos si ese cambio efectivamente ocurrió o no. Déjenme decir, esto capaz es algo importante de aclarar antes de seguir con la presentación, que nosotros lo que vamos a hacer hoy es hablar del cambio desde el punto de vista puramente cuantitativo, de una perspectiva cuantitativa. Esto no quiere decir que las metodologías cuantitativas, la ciencia de datos, son la única forma de poder evaluar el cambio, sino que existe una amplia variedad de metodologías o posibilidades, como las cualitativas, las metodologías o los ahorrajes cualitativos. Nosotros en el equipo también hemos realizado algunos estudios de estas características, si bien nos dedicamos más a metodologías cuantitativas, como para decirle que el análisis y la complejidad del cambio en psicoterapia no se abarca únicamente a partir de métodos cuantitativos, sino que también es necesario tener en cuenta e incluir y hasta triangular metodologías cualitativas para poder tener una comprensión global y holística de si un paciente cambió o no, o por qué un paciente cambió. Bueno, vamos a meternos entonces con los tres problemas nucleares. Por ahora venimos bien. ¿Hay alguna pregunta, duda, comentario? ¿Me siguen escuchando? No estoy hablando solo. Hay gente que dice muchas gracias en el chat. Buenísimo. ¿Vos, Juan Cruz, si en algún momento no se me escucha o algo, avísame? ¿Te parece? No te preocupes. ¿Alguien dice todo genial? Bueno, muchas gracias. Entonces seguimos un poco con estas dos dimensiones, como les dije, la parte más metodológica, la parte más analítica. Yo tenía muchas ganas de hacer este workshop un poco interactivo, así que le pedí a Juan Cruz, Juan Cruz después de esto me va a querer matar, le pedí que armara una encuesta, sobre todo para saber con qué personas contamos. Vamos a probar a ver si funciona. Si no funciona, la dejamos pasar y seguimos por otro lado, pero la encuesta tiene que ver con, bueno, preguntarles a ustedes cómo se autodefinen, cómo se identifican. Se identifican como estudiantes, se identifican como clínicos, se identifican como investigador. Otro. Yo, por ejemplo, en este momento me acaba de llegar la ocupación. yo voy a poner investigador. En otro momento fui clínico investigador. Ustedes pueden seleccionar las dos. Yo soy puramente investigador, así que mando el resultado. Y tenemos que esperar los guarismos, ¿no, Juan Cruz? Ahí vamos votando 30 de los 47 que estamos en la reunión. Seguimos en la reunión. Casi, casi, 36, 38. Casi terminamos. Quedan dos personas por votar. Y, bueno, estamos en 43, pero lo frenamos acá. Y les comparto. Lo frenamos acá, porque eso va como voto en blanco. Por supuesto, todo anónimo. Ahí no sé si se han dado ya, ¿no? Sí. Yo los puedo ver, no sé si el resto los puede ver. ¿Sí? Sí, se puede ver. Bueno, 50% de investigadores, cosa que creo que por la temática es esperable. Me emociona un poco tener 35% de estudiantes y 33% de clínicos, porque me parece que, nada, me parece que está buenísimo contar con esta variedad y, a ver, un poco anticipaba esta posibilidad. Voy a, me da mucha curiosidad saber qué son los otros. Pero bueno, y les decía, lo que traté de hacer sobre todo es llevarlo al terreno más llano posible como para que se pueda entender de la manera más simple y no necesitar nociones de investigación muy complejas para poder entender esto. Les pido perdón a los investigadores si les resulta demasiado fácil o si muchos de estos ya lo conocen, pero bueno, me parece importante tener un terreno común para que todos podamos estar en la misma página y me encanta que haya un 35% de estudiantes que me parece que es glorioso. Denis Defei dice que es docente, excelente, pero también creo que sos investigadora, Denis. Está bien, cada uno se autodefine como quiere, no hay ningún problema. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cambio? Esta es la primera dimensión que tiene que ver con cómo podemos definir operacionalmente el cambio. Me voy a tener que ir un poco a la epistemología. Les pido perdón por eso, no sé si conocen a Gregorio Klimovsky, uno de los principales epistemólogos argentinos. Gregorio Klimovsky, de manera mucho más compleja y sensata que lo que yo le voy a decir ahora, divide a los objetos que componen a la ciencia en dos tipos, los objetos directos y los objetos indirectos. Yo creo que esto es algo que ustedes se van a poder entender de manera sencilla. Los objetos directos son todos aquellos que se pueden captar de una forma, digamos, directamente por lo sencillo, directamente por los sentidos. Una sencilla, como puede ser un árbol, como puede ser la tierra, como puede ser el edificio que tengo acá enfrente. Es decir, cosas que uno puede observar directamente y medir directamente, sin la necesidad de contar con otras instancias. Mientras que los objetos indirectos son aquellos que requieren cierto grado de mediatización teórica. Es decir, cosas que no se observan directamente y que requieren de cierta teoría y cierta instrumentación como para poder medirlos. Acá tengo el ejemplo de la autoestima. Me imagino que nadie de ustedes vio por la calle caminando la autoestima. Para poder medir la autoestima nosotros necesitamos tener instrumentos, por ejemplo, psicométricos que nos permitan medir la autoestima y teorías como la psicometría que nos permitan vincular al concepto de autoestima con dichos instrumentos. Como se imagina la psicoterapia y la psicología manejan casi todos sus objetos indirectos. Pero el problema del cambio es que es algo incluso más complejo que un objeto indirecto. ¿Por qué? Básicamente por el cambio no podemos medirlo mediante una única medición como puede ser medir la autoestima mediante un instrumento psicométrico y es necesario múltiples mediciones para poder medir el constructo del cambio. Vamos a ver por qué. Esto no quiere decir que no se haya hecho antes y acá les puse algunos ejemplos. Por ejemplo, un trabajo de Knight de 1941 en donde lo que hizo para medir el cambio fue ir a leer las historias clínicas de los terapeutas. Es decir, agarró las historias clínicas de los terapeutas y se metió a ver si los terapeutas decían que los pacientes habían cambiado o no habían cambiado. como se pueden imaginar yo no sé cuánto puede ser esto considerado como una medida objetiva del cambio especialmente porque puede haber un impacto de, bueno, estábamos hablando de la autoestima, la autopercepción de los terapeutas en sus informes. Es decir, puede que los terapeutas no sean muy objetivos al momento de evaluar su propio trabajo. Pero después hay otros ejemplos como puede ser el Consumer Report de Seligman que fue una encuesta masiva que se hizo en Estados Unidos en 1995 en donde se le preguntó a los pacientes si habían cambiado y donde se observó que entre el 87 y el 92% de pacientes de psicoterapia decían haber mejorado a partir de los tratamientos. Si nosotros manejásemos estos números la psicoterapia sería la intervención biomédica más eficaz del mundo. Y como se pueden imaginar esto implica que también medir un fenómeno como el cambio o la mejoría a partir de una pregunta de esta naturaleza puede también tener objeciones respecto de la objetividad. También en términos de sesgos personales para una persona que estuvo meses o años dedicándole tiempo y dinero a una práctica decir que no le sirvió para nada y es algo que puede ser un poco difícil en términos de su consistencia interna. Entonces vamos a ver que el cambio es algo que difícilmente pueda medirse a partir de una única medida y que es necesario tener múltiples mediciones y medidas repetidas para poder hacerlo. Por eso yendo de vuelta a la idea epistemológica de Klimovski el cambio más que la medición de un objeto indirecto implica un epifenómeno que surge a partir de múltiples mediciones de objetos indirectos en distintos momentos. Tratando de decir esto en castellano tenemos a Juan Carlos estado 1 Juan Carlos estado 2 lo que nosotros tenemos que hacer como para poder evaluar si hubo o no un cambio es tomar una medición en el primer estado otra medición en el segundo podría ser al principio de la terapia podría ser al final de la terapia y después lo que tenemos en el medio y lo que complejiza todo es el tiempo el fenómeno del tiempo como aquel elemento que diferencia una medición de otra y que nos va a requerir a nosotros tener métodos muy específicos para poder compararlos que no van a ser los mismos que usamos para comparar otras cosas es lo que hace que la medición y el estudio del cambio sea tan complejo. La segunda dimensión que les estaba comentando ya no tanto la parte metodológica de qué tenemos que hacer sino la parte analítica de cómo hacemos para determinar si efectivamente hay un cambio vamos a ver que también es un tanto compleja especialmente al evaluar este tipo de constructos. Volvemos con nuestro amigo suponemos que este sujeto empezó una psicoterapia por problemáticas de ansiedad y nosotros queremos evaluar si ese paciente cambió o si la terapia funcionó en ese paciente lo que nosotros deberíamos hacer es bueno como un dispositivo muy básico y hasta que vamos a ver que puede ser limitado y no se vende demasiado pero bueno sirve a los fines del ejemplo lo que nosotros tenemos que hacer es al inicio de la terapia tomar los niveles de ansiedad por ejemplo como una escala psicométrica de media ansiedad y volver a tomarle al finalizar la terapia la misma medida a ese paciente después a partir de ahí lo que deberíamos hacer es utilizar algún tipo de medida como para poder comparar la medición del primer momento con la medición del segundo momento siendo ejemplos concretos imaginemos que tenemos esta medida de ansiedad fantasiosa que tiene un rango teórico de 0 a 120 y que Juan Carlos en la primera medida puntó puntuado 80 tuvo un puntaje de 80 en esta medida de ansiedad y que después al finalizar la terapia vemos que este mismo sujeto tuvo un puntaje de 30 en esa medida de ansiedad acá donde volvemos a interpelarlos a ustedes y sobre todo a Juan Cruz con la encuesta ¿ustedes qué dirían? ¿cómo evaluamos esto? ¿Juan Carlos cambió? ¿Juan Carlos no cambió? ¿Qué les parece? ¿Cambió Juan Carlos? Yo no sé yo no sé si voy a votar porque yo ya sé la respuesta es un bueno yo también voto anda diciéndome Juan Cruz cuando tenemos los números estamos en 35 votos esperamos a ver si llegan un par más me muero de curiosidad de saber qué va a votar la gente y la frenamos acá en 36 37 uno más un último voto ahí está 38 perfecto ahí cerramos me gusta me gusta porque Juan Cruz es como un martillero te dice no tomás 89% dice que cambió 11% dice que no bueno hay una abrumadora diferencia de gente que dice que Juan Carlos sí cambió los que dicen que no cambió también me gustaría saber sus opiniones al respecto eso lo podemos dejar para la parte de preguntas y echarla me parece interesante a ojo a ojo en términos generales sin hacer ningún análisis uno podría pensar que hay un cambio en Juan Carlos ¿qué pasa si nos ponemos un poco más hinchas y Juan Carlos en vez de tener un nivel de ansiedad de 30 al finalizar el tratamiento tiene un nivel de 77 vamos con la segunda tanda de encuestas Juan Cruz ¿cambió Juan Carlos acá no? no cambió puede que sea otra cosa lo que nos indica es el 77 está más peleado está más peleado está más peleado sí me gustan los bocadurnas ahí ¿cuánta gente tenemos? esperamos dos segunditos más vamos en 38 a ver si juntamos los 40 de antes dos segunditos más y bueno la cerramos acá compartimos uff mirá impresionante 68 dice que no cambió y 32 dicen que sí es interesantísimo porque si uno lo ve desde el punto de vista puramente fáctico hay una diferencia la pregunta ahí es ¿esa diferencia es suficiente como para nosotros poder decir que efectivamente hay un cambio? y el 68% de la gente dice que no dice que esa diferencia no puede ser suficiente el gran problema y este es el gran el gran el gran tema de estas dos encuestas que le hice que las dos respuestas que les puse para poder responder son incorrectas porque la verdad es que más allá de nosotros mirar los números no tenemos ideas si efectivamente ese cambio ocurrió o puede que se deba a otra cosa y ahí es donde nosotros necesitamos poder establecer criterios para poder determinar si el cambio que se puede observar a nivel de un valor es un cambio confiable que nosotros podemos asumir que efectivamente está expresando un cambio que se presentó en el paciente o no ¿se entiende? o puede ser algo que ¿cuál es el principal problema? que nosotros no podemos establecer un punto de corte y decir bueno 5 es cambio 5 no es cambio y ahí es donde la ciencia de datos a nosotros nos puede aportar un valor enorme como para poder establecer y establecer esos criterios y tomar decisiones respecto de si el paciente o el conjunto de pacientes que nosotros tenemos en una muestra determinada efectivamente cambió o no cambió a partir de este tratamiento los aportes que tienen la bueno hay algunos comentarios lo voy a dejar lo voy a dejar para el final porque creo que alguien habló a ver alguien dice por más pequeño que sea se puede considerar por más pequeño que sea se puede considerar cambio me dice que lo acabo de plantear exactamente y Juan Sosa dice no creo que sea un cambio clínicamente significativo muy buen comentario Juan vamos a ver por qué como les decía estos criterios que utiliza la ciencia de datos vamos a ver que se fundamentan particularmente sobre todo en lo que es la significancia estadística es lo que Roberto nos va a presentar en el segundo módulo pero además de la significancia estadística en psicología clínica se ha desarrollado otro criterio que es lo que recién Juan mencionaba parece prácticamente como que le pagué para que haga ese comentario que es el tema de la significancia clínica muchos lo que yo les comentaba recién es bueno existen métodos que puede aportar la estadística como para poder determinar si el cambio de un paciente es o no confiable es decir si los pacientes cambiaron o no significativamente pero después hubo un grupo de investigadores que se plantearon si con esa significancia clínica estadística alcanza o si deberían existir algunos otros criterios que tengan alguna referencia clínica específica yo les voy a presentar este modelo porque Roberto no va a discutirlo después así que quería mencionárselos es el criterio de significancia clínica que desarrollaron Jacobson y Truax en 1991 es decir hace 30 años exactamente a partir de ahí se desarrollaron muchísimos criterios más que el de Jacobson y Truax pero todavía sigue siendo el que más se utiliza en investigación en psicología clínica y lo que nos plantea Jacobson y Truax es no sólo centrarnos en la significancia estadística del cambio sino también incorporarle en algunos casos un criterio un criterio clínico que es el criterio de si el paciente a partir de la terapia se recuperó o no de su condición clínica y acá es donde viene el la digamos lo específico de este método y les diría también lo polémico porque creo que es algo que se puede discutir y que es interesante plantear es que lo que ellos asumen es que las personas que empiezan una psicoterapia lo que hacen es estar al principio de la terapia en una población disfuncional una población clínica en una población patológica y lo que se tiene que evaluar para poder conseguir un cambio significativo desde el punto de vista clínico es no sólo que cambien de manera significativa sino que también al finalizar el tratamiento se encuentren más cerca de una población no patológica o de una población funcional que de una población disfuncional es decir que los pacientes salten de una población a la otra estableciendo criterios específicos para eso que ojo guarda con esto también son criterios cuantitativos pero que tienen un bagaje clínico al respecto no vamos a hablar más de esto durante este durante este este workshop les aviso pero sí los invito a que vayan a ver este paper que publicamos con Andrés Rousos hace ya algunos años cómo sabemos si nuestros pacientes mejoran criterios para la significancia clínica en psicoterapia un debate que se realiza bueno Juan muchas gracias por el pie la verdad que mejor no podría haber sido y yendo más allá como les comentaba bueno un dispositivo básico para poder entender el cambio tiene que ver con tomar dos medidas pero lamentablemente es posible que contar sólo con dos medidas para poder evaluar un fenómeno que se quiere evaluar como si el paciente cambió sus niveles de ansiedad a lo largo de un tratamiento puede que no sean suficientes y como digo ahí esto es un eufemismo porque por lo menos yo considero que con dos medidas no alcanza no alcanza para poder evaluar un fenómeno como el cambio y esto es por una razón estadística pero que se puede entender desde el punto de vista conceptual que es que contar con una medida inicial y una medida final de digamos de un paciente respecto a su ansiedad o su depresión nos da el punto de salida del paciente y el punto de llegada pero no nos dice qué es lo que pasó en el medio entonces no nos permite tener una trayectoria real de cambio o poder estimar poder entender la trayectoria del cambio que tiene un paciente con lo cual es muy difícil poder evaluar el cambio únicamente contando con esas dos medidas les voy a poner el ejemplo de nuestro amigo Juan Carlos pobre de esta altura ya tendría que pagarle un bolo de actores a Juan Carlos después de todo lo que lo cito tenemos los niveles de ansiedad de Juan Carlos al terminar la terapia los niveles al iniciarla arranca con un nivel de 80 en esta medida de fantasía termina con un nivel de 77 pero imagínense que esta es la evolución de Juan Carlos que esta es su trayectoria tenemos imagínense que cada uno de estos vendría a ser un mes de psicoterapia es decir que la psicoterapia tuvo tres meses ustedes ven mi mouse ¿no? donde yo y vean que Juan Carlos bueno durante el primer mes de tratamiento tendió a reducir sus niveles de ansiedad durante el segundo mes de tratamiento también redujo bastante sus niveles de ansiedad y es más durante durante el tercer mes sus niveles tendieron a mantenerse estables quizás reducir un poco y dos días antes de que nosotros le tomemos la medida ¿podés creer que Juan Carlos se separó de su mujer y los niveles de ansiedad se le dispararon por las nubes y se fue hasta acá? si nosotros tomamos el pre-test y el post-test no vamos a saber que Juan Carlos en realidad la psicoterapia le funcionó porque vamos a tomar una medida específica en un momento dado y vamos a atribuir que esa diferencia es la que explica el cambio en psicoterapia sin embargo es posible hasta incluso que si nosotros medimos sin hacer nada un mes después como son los niveles de ansiedad de Juan Carlos al haber pasado la separación al sentirse un poco mejor sus niveles vuelvan a bajar pero bueno al tener únicamente dos medidas nosotros no podemos entender cuál es cuál es la trayectoria de cambio de ese paciente y hacer una estimación relativamente confiable de esa trayectoria si nosotros lo hacemos así en términos generales contando con más información imagínense incluso que nosotros no tenemos esta a nosotros esa estimación nos permitiría incluso poder sacarnos de encima la variabilidad que se explica por otras cosas que no tienen que ver con la terapia sino con cuestiones contingentes como que Juan Carlos se separó o como que Juan Carlos salió campeón del torneo de fútbol y está muy feliz y menos ansioso por eso entonces contar con múltiples medidas nosotros nos permiten no solo ver que hay una diferencia sino también poder trazar una trayectoria de cambio que nos permita decir cómo fue a lo largo de todo un proceso sin depender de la contingencia del momento específico en el que tomamos una medida ya estoy terminando les prometo y una vez que estimamos el cambio ¿qué hacemos? una vez que tenemos una forma de definir el cambio una medida para poder estimarlo como nos va a mostrar Roberto después el principal desafío y les diría que lo que intenta hacer la investigación en psicoterapia es intentar explicarlo es preguntarse bueno el paciente cambió el paciente no cambió ¿por qué? hay una gran variedad de posibilidades de desarrollar modelos para ver si hay pacientes que en base a características particulares tienden a cambiar más que otros es decir si a priori nosotros podemos identificar pacientes que tiendan a cambiar más o menos pudiendo darnos una característica pronóstica poder determinar qué cosas son unas que hacen que el paciente cambie o no dentro de una terapia puede ser que haya habido intervenciones dentro de un tratamiento que hayan hecho que los pacientes cambiaran o que no cambiaran puede ser que haya habido cuestiones como por ejemplo el vínculo terapéutico el vínculo con su terapeuta que haya favorecido un mayor cambio o no eso es lo que tiene que ver con procesos y mecanismos de cambio ¿es posible que un tratamiento haga que un paciente cambie o tenga más chances de cambiar que si le dieramos otro tratamiento? ¿es posible que si nosotros a alguien le damos una terapia más basada en intervenciones cognitivo-conductuales esa persona tienda a cambiar más que un paciente que fue tratado con una terapia psicodinámica? Lo veo ahí a Santiago Juan y me parece que no va a estar muy contento con este ejemplo pero por otro lado y creo que esto es lo principal y por lo menos a mí lo que más me interesa determinar otra de las posibilidades que existen determinar si características de los pacientes al principio de la terapia pueden impactar a nivel de efectos diferenciales de diferentes tratamientos toda la investigación que se suele llamar personalización de tratamientos esto quiere decir les hago un spoiler para los que no conocen casi todas las psicoterapias basadas en evidencia presentan resultados similares es decir esto de que les digo que una terapia es mejor que otra la investigación empírica no lo muestra pero lo que sí se ve también es que no hay una homogeneidad de los resultados según los pacientes es decir hay algunos pacientes que responden mejor a algunas terapias mientras que otros responden mejor a otras estudiar el cambio nos permite o nos podría permitir a nosotros establecer que pacientes cambian más según sus características en determinados tratamientos mientras que otros mejoran más en otras permitiendo por ejemplo seleccionar y personalizar los tratamientos de cada uno y mejorar los resultados un pequeño archivo al respecto el viernes 29 de noviembre vamos a estar presentando en las jornadas en el Congreso Internacional de Investigación de la Universidad de Buenos Aires en una mesa que va a coordinar el doctor Roberto Muñoz Roberto y que va a estar uno de los tipos más grosos a nivel internacional en personalización de tratamientos como es Wolfgang Lutz vamos a hablar de algo un poquito más específico y complejo como es el Machine Learning aplicado a estas técnicas pero bueno les recomiendo a todos que lo puedan pasarse además de Wolfgang Lutz van a haber presentadores no tan buenos como yo pero bueno les recomiendo que si pueden darse una pasada lo hagan y con esto termino dejen yo sé que bueno todavía el workshop sigue pero sé que algunos no van a poder estar así que no quiero privarme de hacer algunos agradecimientos rápidos por lo menos para la finalización de esta modalidad principalmente a la SPR que como creo que les dije al principio es un poco una casa para todos los que estamos dedicados a la investigación en psicoterapia en Latinoamérica y la verdad que una casa súper súper generosa ahí tienen todas las redes de la SPR si no son miembros háganse les aseguro que les conviene y sigan todas las redes sociales de la SPR para más información y talleres similares a este desde ya un agradecimiento enorme a Turning Point que nos permitió traerles a ustedes este workshop y sobre todo poder hacerlo de manera completamente gratuita que es algo es algo difícil y que bueno valoramos mucho que puedan que puedan estar acá compartiendo esto con nosotros y después un agradecimiento personal a toda la gente que compone mi equipo de investigación el equipo de investigación en psicología clínica ahí también tienen nuestras redes si quieren seguirnos todo esto está digamos con el ejemplo modelo de Rocío que es una miembro impresionante de este equipo y que está siempre es como yo siempre uso metáforas futbolísticas que no sé si son las mejores en este ámbito pero es como ese 5 que está en el medio campo laburando todo y haciendo todo y que capaz no se ve tanto lo que hace o que no está tan expuesta pero la verdad que es un trabajo enorme para que podamos traerles a ustedes este workshop pero también por extensión a todos los chicos del equipo que hacen que hacen que yo tenga la posibilidad de estar acá presentándoles lo que vamos todos juntos aprendiendo en este camino de investigación así que bueno terminados estos agradecimientos creo que voy a dejar de compartir pantalla así puedo ver alguna cara que nunca está de más y me gustaría saber ver si hay alguna pregunta o comentario acá tenemos a Oriana que nos pide el mail para para ubicarnos yo no sé Rocío si estás por ahí podés podés mandar el mail porque vos lo sabés y yo no son las cosas que pasan si querés ponerlo ahí en el chat para que lo tengan todos nos pueden mandar insultos comentarios halagos que me quieran bueno chicos yo le dije que no iba a mantener breve por supuesto no cumplí mi promesa pero me gustaría saber si hay algún comentario duda o algo que les gustaría discutir tomarnos unos minutitos como para después poder ya pasar al segundo módulo bueno voy a hacer unos segundos de silencio incómodo para ver si alguien comenta algo tomo agua mientras tanto no me encanta ver gente de todos lados de Latinoamérica de esta gente de España está buenísimo la verdad impresionante Oriana pregunta ¿con qué escala medían ansiedad? con una que inventé yo la verdad que no está la verdad que ninguna en particular es una de fantasía Oriana si te interesa mandanos un mail y te podemos decir alguna de las que usamos principalmente nosotros en el equipo trabajamos con sobre todo la BAI el inventario de ansiedad de BEC y también con el CAD 7 que es un instrumento breve que se está usando ahora mucho para medir ansiedad en general también está el STAI hay muchas medidas pero si querés te interesa Biana mandanos un mail y te tiramos algún centro Alejandra dice muy interesante muchas gracias por la exposición agradecemos Alejandra aprovecho una pregunta justo con el tema de las escalas de evaluación ¿recomiendan trabajar con escalas de autoinforme o con escalas de observación del terapeuta por ejemplo para evaluar el cambio? bueno esa es una buena pregunta si me preguntás a mí personalmente bueno siempre hay una discusión ahí respecto de la viabilidad y bueno en cuanto se puede lo mejor sería tener ambas medidas medidas de autorreporte yo te digo específicamente para evaluar eficacia en psicoterapia medidas de autorreporte del paciente y medidas de evaluación que pueden ser hechas por el terapeuta o por profesionales entrenados como pueden ser medidas diagnósticas como la mini medidas de evaluación diagnóstica para ver si el paciente cambió su condición durante la terapia su condición de por ejemplo tener un diagnóstico de ansiedad a no tenerlo más siempre las medidas de autorreporte suelen ser las más sencillas porque no requieren de profesionales entrenados y gran parte de las investigaciones se fundamentan en eso si queremos hacer un proyecto más grande y generalmente necesitamos imprimir alguna de estas otras medidas para poder triangular bueno chicos si no hay más preguntas les parece yo les diría hacer un breve corte cinco minutos no más que eso creo que que vamos a poder retornar después de eso y seguir bien y después volvemos al segundo módulo que va a presentar Roberto ¿les parece? yo les diría no salgamos del zoom muteemos no apaguemos la cámara seguimos todos acá y en cinco minutos bueno depende de cada lugar pero hoy 10 nos volvemos a comentar ¿les parece? buenísimo buenísimo Martín nos vemos en cinco minutitos vamos volviendo poco a poco ya estamos vuelta una buena pregunta si va a estar disponible la grabación me imagino que sí Martín sí exactamente va a estar disponible la grabación a través de los canales oficiales de la SPR que nos estaba compartiendo Martín hace un ratito ahora se los voy a dejar también para que lo puedan encontrar más fácil ¿eso lo cuelgan en YouTube? sí pero está disponible a través de los canales de la SPR o sea si lo googlean no les va a aparecer claro ah pero tiene un canal de YouTube gracias por buenísimo y está bueno está bueno para que los que no pudieron estar lo vean cuando indiquen arrancamos quizás esperar algún minuto más sí vamos a esperar un minutito ok ok Gracias. 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 Juan Cruz, ¿te parece? Sí, me parece perfecto, Roberto. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto para mí estar aquí, por lo que quiero agradecer la invitación a comentar un poco cuestiones más vinculadas al estadístico y a la ciencia de datos en lo que tiene que ver con el estudio del cambio en psicoterapia. Por supuesto que me adhiero al agradecimiento que Juan Martín hizo público tanto a la SPR Latinoamérica como a Turning Point que han permitido este encuentro. Bueno, mi nombre es Roberto Muñoz. Yo soy licenciado en matemática especialista en estadística aplicada. Estoy a cargo de una de las cátedras de grado de estadística de la carrera de psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. También estoy a cargo dirigiendo el laboratorio de análisis estadístico que tenemos allí también en la facultad. y también soy consultor de la asesoría metodológica del Hospital Universitario de la Universidad de Buenos Aires, donde asesoramos equipos médicos en cuanto a lo que es el análisis de datos justamente. Y bueno, en esta presentación de hoy quería comentarles respecto a tres ejes principales. Un poco, ya que estamos hablando tanto de ciencia de datos como un término que cada vez se nos hace más familiar a todos. Bueno, reflexionar un poco en cuanto a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de ciencia de datos. Esa será la primer parte. Después voy a retomar un poco cómo o qué herramientas o qué instrumentos provee la ciencia de datos. Cuál es la problemática más técnica que tenemos allí. Las posibilidades de formación en ciencia de datos que por lo menos nosotros estamos desarrollando en nuestra facultad, en nuestra universidad. Dado que las actuales condiciones hacen que uno no necesariamente tenga que ir a un lugar específico para formarse, sino que tenemos muy desarrollado ahora, como todos sabemos, la posibilidad de estudiar remotamente. Bueno, creo que a ninguno de ustedes escapa el contexto en el cual nosotros estamos inmersos al día de hoy. Vivimos en un mundo donde se genera información sobre los individuos y las cosas con una velocidad extraordinaria. Prácticamente estamos bombardeados de información de la más diversa índole. Y esa información se renueva constantemente. Porque aparecen estos dos ejes que comentaba, uno de los cuales comentaba hace un momento. La capacidad de generar información, de generar datos y también, paralelamente, la capacidad de procesar toda esa información que ha crecido exponencialmente en estas últimas décadas, principalmente. Esto viene acompañado con el desarrollo de dispositivos electrónicos para estos fines. Y ustedes ven cómo, a partir de esta presentación que compartimos hace un momento, bueno, Juan Martín en el momento iba obteniendo información u opinión de los participantes respecto del problema que él planteaba. Esto es una cuestión absolutamente novedosa respecto hasta hace muy poco atrás. Hasta hace muy poco tiempo atrás. Con lo cual se emparenta también con esta capacidad de difusión inmediata, instantánea, de todos esos datos, de esa información que está disponible. Sin duda, que les debe haber pasado o les debe estar pasando constantemente. Que por ahí están navegando en internet y tienen interés en la compra de algún producto, por ejemplo, de un libro o de una lavadora. Y bueno, terminan su búsqueda, terminan su indagación y van a ver, qué sé yo, el periódico del día y empiezan a aparecerle publicidad por todos lados. Referido a ese producto sobre el cual buscaron información u otras cuestiones tangenciales, pero estrechamente vinculadas al mismo. Eso es ciencia de datos. Eso es, digamos, el sumo o la representación más gráfica que hoy por hoy tenemos de estos cuatro puntos que estamos viendo en esta placa. La ciencia de datos, que es una terminología muy nueva y que tiene la particularidad de abrevar de un sinnúmero de, digamos, de metodologías y de disciplinas. Puede pensarse como la disciplina que agrupa métodos científicos, procesos y sistemas para extraer conocimiento sobre datos disponibles en las formas más diversas que ustedes puedan imaginarse. Y como les decía, para hacer esto se valen de, digamos, de teorías y técnicas que aparecen, o ya preexistentes, la mayoría de ellas inclusive, del campo de las matemáticas, la estadística, la informática, o sobre todas las cosas. Y entonces, hacer ciencia de datos implica poder disponer la información que se genera, digamos, adecuadamente. Y ahí aparecen como herramientas o insumos de la ciencia de datos, las bases de datos, justamente, las bases de datos relacionales, tipo SQL, y las bases de datos no relacionales. Es decir, aquellas en las cuales se vuelca información sobre personas, sobre objetos, sobre elementos, se vuelca, decía, información en forma de registro, que esos son los insumos de lo que se llama Big Data y de lo que se llama minería de datos, por ejemplo. Esa información, digamos, puesta a disposición en estos softwares adecuados, luego debe ser procesada. Y para eso, por supuesto, se han desarrollado exponencialmente, diría yo, muchos softwares estadísticos, muchos softwares en general, entre los cuales yo principalmente menciono el software R y el Python, por ser un poco los que más disponibles están, y por el hecho de también ser software libre. El R, principalmente, que es el software que nosotros más utilizamos en nuestro ámbito, tiene la particularidad de un desarrollo importante dentro de lo que es el ámbito académico. Por lo tanto, uno siempre encuentra herramientas en este software que le permiten analizar el tipo de datos o aplicar métodos para el tipo de problemas que se encuentra en su hábitat de investigación. Por eso lo menciono particularmente. La ciencia de datos ha debido o ha permitido el desarrollo de métodos estadísticos tradicionales, porque en definitiva, si uno mira un poco las herramientas o los métodos de análisis de la ciencia de datos, se va a encontrar con técnicas, con algoritmos que vienen siendo utilizados desde hace mucho tiempo, como son los métodos de regresión lineal, los métodos de clasificación de individuos, los árboles de decisión, por nombrar algunos. Solo que estos métodos han debido ser adaptados a la problemática actual que trata de resolver la ciencia de datos, que es la aplicación de esos métodos a grandes volúmenes de información, que genera una serie de problemáticas diferentes y novedosas respecto a la situación más tradicional o más clásica, con la cual uno se encontraba de tener una muestra de 50, 100 casos, 200 casos, y plantear la modelización de esos datos en función de los requerimientos que la investigación estuviera planteando. Adicionalmente a eso, y quizás lo que va siendo más atractivo, todo lo que tiene que ver con ciencia de datos, y con minería de datos, es la cuestión de adicionar a estas técnicas estadísticas clásicas, técnicas de aprendizaje automático, es decir, técnicas de inteligencia artificial, que permiten que con estas metodologías tengamos o hayamos desarrollado aún más la capacidad de realizar predicciones y o clasificaciones a partir de los datos disponibles. No nos vamos a sumergir en este tipo de cuestiones, porque hoy lo que nos interesa es ver el tema de la evolución del cambio desde un punto de vista bastante general y útil hoy por hoy, pero digamos, sabiendo también, como vamos a mencionar en un rato más, que existen otras técnicas todavía más avanzadas, que simplemente denumeraremos y dejaremos para otros encuentros que seguramente podremos compartir. Entonces, es importante tener en cuenta que la ciencia de datos está teniendo un impacto importante en las relaciones humanas. Por esto que les comento de ese bombardeo permanente de información, que algunas veces parece hasta mágico, y como que se estuvieran adivinando nuestros deseos y nuestras intenciones. Que no es efectivamente así, sino que es simplemente un análisis de datos. Es bueno desmitificar la cuestión. Pero es importante también reconocer que esto no se está ocurriendo. E imagínense también que, hablando más específicamente de cuestiones afines a los presentes aquí, esto también está teniendo un impacto muy fuerte en lo que tiene que ver con las estrategias de investigación cuantitativa. Lo cual nos va a generar, nos está generando, creo yo, ya nos ha generado la necesidad de formarnos en estas técnicas de análisis. Sobre esta última cuestión, voy a referirme hacia el final de esta presentación. Vamos a pasar ahora, si mal no recuerdo, a algunas cuestiones más técnicas de la medición del cambio en psicoterapia. Creo que Juan Martín ha hecho una muy buena presentación del problema y de la complejidad que está detrás de la medición del cambio. Yo, como soy matemático, siempre me queda la parte de dar las fórmulas, de darlo más duro. O por lo menos, de que la gente se quede con ese temor de que, uh, este tipo va a llenar todo de forma. Yo trataré de no hacerlo, pero no puedo prometer no poner ninguna ecuación que estaría faltando un poco a mi espíritu. Retomando un poco lo que Martín nos comentaba, y viendo su planteamiento del problema, la resolución del mismo nos estaría llevando en otro momento histórico a ajustar un modelo estadístico directamente. Y de acuerdo en el momento histórico que estuviéramos, podríamos estar pensando en un determinado tipo de modelo. Pero, como él nos mostró, y como quizás vaya quedando en claro a partir de mi presentación, este problema tiene un montón de aristas que antes uno ni siquiera podía tener en cuenta. Veamos. Entonces, un esquema más rígido, si se quiere, de la problemática del análisis cuantitativo. Para empezar, como Juan Martín nos comentaba, si uno quiere medir el cambio, necesita contar con una o más variables de resultado. Después, lo que tenemos que tener también claramente especificado es cuál es el esquema de medición de esa variable de resultado. Es decir, en qué momentos y en cuántos momentos vamos a tomar datos del sujeto referidos a esa variable de resultado. Y el tercer punto, la tercer arista no menos importante y estrechamente vinculada a las dos anteriores, es la determinación de la estrategia estadística de modelación de esos datos que hacen ustedes. Este sería un poco el esquema general para este problema que tenemos. Vamos a hablar un poco de cada uno de estos puntos. Entonces, para evaluar un tratamiento de psicoterapia o un tratamiento médico, porque estas metodologías las usamos mucho en medicina también, es necesario tener variables de resultado. Esas variables de resultado, de acuerdo a la problemática que uno tenga, pueden tener distintas características. Uno puede medir, evaluar el resultado en un determinado momento, a partir de la opinión de un experto o del terapeuta en cuanto a que mejoró o no mejoró, y que esa variable dicotómica sea la cuya evolución se evalúa a lo largo del tratamiento. Es una posibilidad. Otra sería armar una escala Likert en cuanto a, digamos, tratar de cuantificar el nivel de mejora a partir de una variable de este tipo que ustedes saben, que no es cuantitativa justamente. O bien la tercera opción, más vinculada a esta, al ejemplo que Juan Martín desarrolló, aplicando algún test psicométrico que nos permita obtener un puntaje cuantitativo que nos evalúe la mejora del sujeto. Desde el punto de vista estadístico, esto que estoy planteando tiene que ver con tener variables de resultado con distintos niveles de medición. ¿Qué importancia puede tener esto? Desde el punto de vista estadístico, es vital. Porque de acuerdo a las condiciones numéricas que tenga la variable de resultado, será el método estadístico que yo deberé aplicar para poder resolverlo. Así que esta es una cuestión no menor en lo que estamos planteando. Es muy común, y yo diría que prácticamente toda la estadística clásica se ha desarrollado alrededor de resolver problemas basados en variables cuantitativas. Y quizás la rama de la estadística más desarrollada sea esa. Pero, en estas últimas décadas, por eso lo vinculo con el tema de la ciencia de datos, se han extendido y se han generalizado métodos que permiten ahora aplicar métodos para variables de resultados como las ordinales o dicotómicas, como les estoy comentando aquí. No vamos a hacer más énfasis sobre esto, pero sí es importante que sepan que este panorama sea ampliado también como consecuencia de la ampliación de las metodologías que tenemos disponibles. Bueno, si queremos evaluar el cambio, inevitablemente deberemos considerar el tiempo como una variable importante en todo este proceso. de qué manera vamos a vincular la medición de la variable resultado con el transcurso del tiempo, que ustedes saben, en el caso del problema que estamos conversando, tiene que ver con el transcurrir de las sesiones terapéuticas. Y entonces, respecto a esto también hay distintas posibilidades. Una de ellas, también mencionada por Martín, era pensar en una medición de la variable de resultado al inicio y al final de la terapia. Otra posibilidad era, o es, fijar determinados momentos, por ejemplo, a partir de una cantidad, cada determinado tiempo realizar una medición, o si no, la tercera sería hacer una evaluación más continuada de la variable de resultado a lo largo de todo el tratamiento. De acuerdo al esquema que uno elija, nuevamente va a tener posibilidad de aplicar uno u otro método estadístico. Y en todos estos casos, y en los cuales en algunos será más sencillo y en otros más complejo, existirá la posibilidad, también mencionada en la presentación anterior, de considerar el efecto sobre los resultados de las características personales de los individuos, o bien de su mismo contexto. Entonces, llegamos a esta placa con la conclusión de que el esquema de evaluación, o sea, la estrategia estadística a utilizar, depende tanto del tipo de variable, como del tipo de esquema de toma de la variable de resultado. Si evaluamos al principio y al final del tratamiento, podríamos usar, por ejemplo, un test de T, de muestras apareadas. Si fijáramos momentos en el tiempo, podríamos usar una ANOVA de medidas apareadas, o si no, en su forma más general, podríamos usar los modelos multinivel, o de regresión lineal jerárquica, que son los que más nos van a interesar el día de hoy. Les comento algunas cuestiones básicas respecto a estas metodologías. Bueno, en las muestras apareadas se comparan la medida del resultado tomada al inicio con la misma medida tomada al final del tratamiento. Como escuchamos en la anterior presentación, esta es una forma muy limitada de evaluar el cambio, porque justamente nos impide ver o no nos da ninguna información sobre el devenir de ese tratamiento, es decir, del camino recorrido para llegar a esa medición final. Por eso hay autores que ni siquiera consideran el test de muestras apareadas como un método de análisis longitudinal, aunque en un principio sí lo fue. Porque tenemos que tener en cuenta en todo esto que estos métodos que están siendo dados en el orden en el que fueron surgiendo, inclusive, tienen detrás de sí una situación implícita que viene dada por la capacidad de cálculo de los estadísticos en cada uno de los momentos. Entonces, hay técnicas que hoy nos suenan anticuadas o extremadamente limitadas, pero que en su momento eran las técnicas posibles de considerar y de aplicar, justamente por estas cuestiones de cálculo que hoy se han resuelto completamente. Bueno, otra cosa que quería comentar, simplemente como para dar información general, es que cuando uno hace muestras apareadas, de acuerdo a cómo sea tu variable de resultado, es el tipo de test que vas a usar. Es decir, si vos tenés una variable de resultado que es cuantitativa, como puede ser el puntaje de una prueba psicométrica y tenés un supuesto de normalidad cumpliéndose, tenés la prueba de test de muestras apareadas. Si no tenés normalidad, podés usar el test no paramétrico de Mann-Whitney. Si tenés una variable dicotómica, hay otros test más tipo chi cuadrado o de Fisher que pueden usarse. Pero quiero hacer énfasis en cuanto a que es importante el tipo de variable de resultado, porque eso condiciona todo. Bueno, la segunda opción, una opción también superada en muchos aspectos, es el método de las nuevas repetidas, de medidas repetidas. Acá tenemos la ventaja respecto al método anterior, que sí tenemos medidas de resultado intermedias que nos permitirían evaluar la evolución del tratamiento de trayectorias, como las mencionó Martín. Esto sería posible con los métodos de ANOVA de medidas repetidas. Sin embargo, este método está basado en supuestos tan estrictos, tan rígidos, que también los quedan un poco anticuados, porque es imposible analizar trayectorias con métodos que son más flexibles. El caso de los supuestos de ANOVA de medidas repetidas, vale la pena comentarlo. Como casi todos los métodos paramétricos suponen normalidad, distribución normal de las observaciones. Y ese es un supuesto que muy pocas veces se cumple en su totalidad. Sobre todo cuando tienen que ver con observaciones vinculadas a evolución de tratamiento. Porque lo que pasa, por ejemplo, con muchos de los test psicométricos, es que tienen distribución normal dentro de lo que son poblaciones no patológicas. Y que cuando esas mismas técnicas psicométricas son medidas dentro de poblaciones con alguna patología, uno tiene apartamiento de esas normas. Entonces podría pasar, por ejemplo, en un caso de un tratamiento que fuera exitoso, contra la depresión, por ejemplo, podría pasar que las medidas basales del test de depresión que usemos, como medida de resultado, no tuviera distribución normal al inicio y que luego, a medida que el tratamiento va siendo exitoso, la distribución de las mediciones se transforma en normal. Bueno, siendo así, ya no sería interesante aplicar este tipo de método. Porque el supuesto de normalidad no se cumpliría. Lo mismo pasa con la igualdad de varianza o la variabilidad de las observaciones en cada momento de medición. pasa muchas veces que el efecto, digamos, de un tratamiento no está dado solo en la variación, en los niveles promedios de la prueba psicométrica, sino también en su variabilidad. Es decir, que tienden a concentrarse los individuos en un determinado valor, o bien se tienden a encontrar una mayor dispersión en los posibles valores a obtener en el tesis. Entonces, son supuestos que en medio como que invalidan la utilización de estos métodos. Pero el que dejé para lo último es el peor de todos. Porque el supuesto se llama el supuesto de esfericidad. Que lo que pide es que el nivel de asociación entre las medidas-resultados tomadas en dos momentos diferentes, que esa asociación sea la misma. Entonces, esto sería como decir que el nivel de asociación de la medida de resultado basal, con la medida de resultado tomada a las dos sesiones, el nivel de asociación es el mismo que si lo calculo entre la medida basal y la medida a cuatro o seis sesiones después. Ese supuesto tampoco es muy razonable de mantener. Todo esto ha hecho que, siento algunos ruidos, no sé si hay alguna consulta por ahí, debería ver el chat, no. Todas estas cuestiones han hecho que, en las últimas décadas, se haya podido lograr el desarrollo de un método mucho más flexible, que es el método de regresión lineal jerárquica o métodos multiliberios, que superan todos estos supuestos y permiten, digamos, inclusive considerar observaciones de individuos que no tengan las medidas de resultados en todos los momentos fijados a priori. Acá nos metemos ya en lo que se llaman los datos multiniveles, es decir, las personas son evaluadas en más de un tiempo. Puede ocurrir que las personas contesten la medida de resultado en todos estos tiempos o lo hagan solo en algunos. Con la metodología de multinivel, igualmente podremos utilizar los casos de todos. Estas son las trayectorias que Martín planteaba. Y estas trayectorias son factibles de ser modeladas estadísticamente de formas muy variadas. Quizás este debe ser el método en el cual mayor variedad de situaciones podemos considerar. Los modelos de regresión lineal jerárquica tienen ecuaciones de dos niveles. Un nivel dado por el nivel de las observaciones temporales, que es el nivel 1, y un nivel 2 que tiene que ver con el nivel entre personas. Quiero decir, la ecuación de nivel 1 que vemos acá, lo que nos permitiría es ajustar, por ejemplo, en este caso, una recta que nos indique el tipo de evolución que cada uno de los pacientes ha tenido. Esto lo logramos con las ecuaciones de nivel 1. Con las ecuaciones de nivel 2, ¿qué decimos? ¿Qué nos preguntamos? ¿La evolución de los pacientes es la misma para todos o debemos considerar que puede haber una variabilidad en la evolución vinculada a características propias de los pacientes? Las ecuaciones de nivel 2 son las que nos permiten respondernos esta pregunta que yo estoy haciendo en este momento. Adicionalmente a esto, es posible agregar predictores que nos ayuden a determinar si hay variables propias de los individuos o de su contexto que nos ayuden a modelar mejor aún este comportamiento o esta evolución de los tratamientos. Esto es lo que les comentaba recién de los dos niveles. Y los métodos de regresión lineal jerárquica no son los únicos. Tal vez hoy por hoy sean los más populares cuando uno tiene un nivel, una cantidad de mediciones de la variable de resultado manejable. Si, por el contrario, tiene una gran cantidad de mediciones de la variable de resultado a lo largo del tiempo, quizás deba pensar en métodos más basados en series de tiempo o vinculados, métodos vinculados a series de tiempo con medidas, con modelos de ecuaciones estructurales longitudinales. Cuestiones con las cuales no nos vamos a meter, pero simplemente quería que les quedara alguna información sobre las cuestiones que tenemos dando de vuelta por ahí. Finalizando, quiero comentarles rápidamente, en estos últimos cinco minutos que más o menos me quedan, qué es lo que estamos haciendo en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires ante esta revelación que creo que todos hemos tenido en cuanto a la necesidad de ayornarnos y de preparar a nuestros investigadores en ciencia de datos. Nosotros en el año 2013 armamos un programa de actualización de métodos estadísticos aplicados a la investigación en psicología. Un programa que dirijo desde ese momento y que propuse también a la facultad. Es un programa que tiene un año de duración. Son todos los miércoles desde fines de marzo hasta la primera semana de diciembre. Y allí hacemos todo un recorrido empezando desde cero. Desde cómo hacer para operacionalizar una variable para que pueda ser utilizada estadísticamente, pasando por el armado de una tabla de datos, el aprendizaje de un software estadístico, hasta ver los métodos de análisis de la varianza, de regresión, análisis factorial y métodos no paramétricos. Desde 2013 hemos formado casi 150 alumnos, pero en los dos o tres últimos años hemos tenido un promedio de 25 alumnos. De hecho, acá entre nosotros les comento que Juan Martín es egresado de este programa de la primer cohorte. Y en ese primer cohorte eran cuatro alumnos. Martín uno de ellos. Fíjense, él después se ha tenido la posibilidad de formarse también en el exterior de Argentina, pero indudablemente muchas cosas comenzaron en ese momento. Hoy por hoy, bueno, esto es un poco lo que les comentaba en cuanto a las temáticas que tenemos. No quiero extenderme en el tiempo. Estos son los títulos de los cursos que tiene este programa. Pero hace dos semanas presenté a la Secretaría de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires una carrera de especialización en ciencia de datos aplicada a la psicología y a las ciencias del comportamiento. Lo que planteamos en esta ocasión con Juan Martín es extender a dos años de duración, incluyendo el programa de actualización, pero también agregando algunas temáticas adicionales que el investigador en psicología hoy tiene que conocer. Hoy nosotros creemos que hay que manejar muy bien el R. Creemos que uno tiene que saber un poco de base de datos, por lo menos lo mínimo. Pero más allá de esa formación básica que nosotros dábamos, creemos que es necesario conocer modelos longitudinales y multinivel, creemos que hay que ver un poco de Machine Learning, de minería de datos, ver cómo hacer con el tema de los datos faltantes, ver un poco cómo escribir científicamente, y aunque no está acá en la placa, también aprender a hacer simulaciones. Porque hay muchos métodos que muchas veces el investigador no cuenta con todos los datos necesarios para plantear ciertas situaciones en investigaciones, entonces ahí necesitamos manejar las simulaciones. También, desde el año pasado, y gracias al apoyo del decano de la Facultad de Psicología, el Profesor Villieri, y del Secretario de Investigaciones de la Facultad, el Profesor Echevers, contamos con un laboratorio de análisis estadístico, que por cuestiones vinculadas a la pandemia, ha tenido un desarrollo no tan veloz como hubiéramos querido. Pero nuestros objetivos en este laboratorio están basados en brindar un ámbito de asesoramiento en ciencia de datos a los investigadores de nuestra casa, y externos por supuesto, la formación académica de posgrado que les estaba comentando, y también desarrollar proyectos de investigación y así sería con terceras instituciones como también tenemos. Esto es todo lo que tenía para comentarles, y bueno, si tienen alguna consulta o pregunta, y no agradecerles. Bueno, no sé si hay dudas o preguntas, las pueden poner en el chat. Ahí piden Roberto si hay mayor información respecto del programa de dos años. ¿Crees poner tu mail? Sí, voy a poner mi email, porque este programa está en este momento, en el rectorado de la Universidad de Buenos Aires, siendo evaluado. Así que cualquier información puedo darla directamente en cuanto a los temas que proponemos, etc. ¿Hay otra pregunta, Roberto? Sí, respecto a esto, no lo dije, pero estamos pensando que esta especialización y también el programa de actualización van a tener una versión virtual, ya que la hemos desarrollado muchísimo estos dos años, por razones que no está mayor. Yo también mencioné un poquito antes el curso este, por ejemplo, el curso longitudinal, de modelos longitudinales que hicimos en el continente pasado, donde la verdad que la experiencia que tuvimos de la virtualidad fue espectacular. Primero porque tuvimos gente de todos lados, incluso no solo de Argentina, sino de todos lados, y también porque lo que hacíamos era, bueno, estábamos las clases sincrónicas, las grabábamos, y después teníamos, cada video que teníamos triplicaba la cantidad de alumnos, porque los alumnos miraban los videos tres, cuatro, cinco veces, y la verdad que están contentísimos con esa modalidad, y yo también estoy sorprendido, pero me pareció que fue muy buena, que es un método de enseñanza que para esto técnico sirve mucho. Sin dudas. Tengo algunas preguntas, Martín, que voy a ir viendo y contestando. Bueno, la de si se podía cursar enteramente a distancia, que hace días cutraros, lo contesté sin ver la pregunta. Y acá tenemos una pregunta de Nahuel, que dice, ¿Considera que comenzar a aprender a utilizar el lenguaje R es una buena forma de introducirse al mundo de la ciencia de datos para estudiantes? Sí. La respuesta es sí. Aprendan R. Porque yo digo, ¿no? Yo soy matemático, insisto, no soy psicólogo, pero yo veo que todo el mundo va a tener que saber algún rudimento de análisis de datos. Que se viene extraordinariamente eso. Ahora, bueno, en una investigación que tenemos con Martín, estamos usando una aplicación de celular para realizar mediciones a los pacientes. y eso, que es un piloto que estamos, y después Martín, si vos querés hacer algún comentario en eso, estaría bueno. Eso se viene, se viene y se viene. Inclusive les comento que, bueno, estamos habiendo alguna cuestión de ampliar la formación a nivel de grado también. Así que, si se puede, métanle para adelante. Vamos a agregar, Roberto, que vos dijiste que era una buena herramienta para que estudiantes se metan en ciencia de datos. Nahuel, yo te diría que es la mejor, yo creo, con mi sesgo personal. Si ya desde el grado, bueno, en realidad les comento algo que es así. En universidades en el exterior, donde cuentan con más recursos, los estudiantes de grado hacen estadística en base a R. Porque es un instrumento gratuito, es un instrumento abierto, es un instrumento que completamente todo el tiempo está mejorando, evolucionando, y que no necesitas ninguna licencia paga, no necesitas bajarte un software de manera alternativa. Y porque yo personalmente creo que la lógica de R, para los que quieren aprender eso, es muy buena para poder entender lo que está pasando atrás de los modelos de análisis. Lo que pasa con otros software, muchos deben conocer, por ejemplo, el SPSS, es que uno aprieta tres botones y aparece un resultado. R, vamos a ver que es un poco más complejo, que es más difícil, pero que te permite una compresión mayor de lo que está pasando. Yo te comento, Martín, que el R es una vuelta al pasado. Porque cuando yo me recibí en los 80, cuando yo aprendí a usar paquetes estadísticos, todo se programaba, como se hace en R. Después todo quedó oscurecido detrás del entorno Windows, donde parecía que toda la vida tenía que ser resuelta a partir del uso de un mouse. Pero ahora, con esto de la ciencia de datos, se vuelve a ver la necesidad, por lo menos en lo que es manejo estadístico, de tener más control sobre lo que uno está haciendo. Así que es interesante. Totalmente. Por eso yo creo que si ya desde el grado pueden empezar, no volviéndose locos, no quemándose, pero empezar a tener algunas nociones básicas de R, yo creo que es ideal. Roberto, hay una pregunta que te salteaste. Aniese Ronchi dice, gracias Roberto. ¿Cuál sería la reflexión más importante que el clínico podría incorporar en su práctica en relación con la ciencia de datos? Es una muy buena pregunta. Creo que la principal reflexión debería orientarse a tener en cuenta que están empezando a aparecer una serie de elementos y de instrumentos que le pueden ser de suma ayuda. Como lo que yo contaba de nuestro proyecto de investigación, Martín. Están apareciendo aplicaciones que permiten evaluar al paciente a partir de una aplicación. O sea, le llega al celular un test psicométrico. Entonces, lo que se va a encontrar el psicólogo clínico es que, en algún momento cercano a mi criterio, va a contar con información extra respecto de cómo va evolucionando su paciente. O sea, una información que no va a venir solo de la interacción propia de la sesión, sino que va a poder contar con otros elementos. Quiero que tengan en cuenta que esta es la opinión de alguien que no es psicólogo. Así que, por favor, ese es el contexto de mi opinión, ¿no? Bueno, dejame opinar ahí. Me parece oportuno. Coincido completamente. Yo soy un poco más psicólogo que vos. Sí, bastante. Pero estoy completamente de acuerdo. Yo creo que hay algo que decías vos, Roberto, al principio de que los datos están... Cada vez hay más datos y cada vez nos invaden más. Yo creo que poco a poco la presencia de datos y la utilización de datos automáticos van a empezar a meterse dentro de los consultorios. Ya lo hacen en muchos casos. Y la utilización de recursos automatizados para poder darle recomendaciones a los terapeutas, de mediciones de cuestiones que hacen a la evolución del paciente y que eso después el terapeuta pueda utilizar esa información para trabajarla con el paciente o no. Yo creo que cada vez más eso va a estar presente. Y un clínico puede tener diferentes necesidades de conocimiento para poder operar con eso. Desde lo más básico, para al menos poder utilizarlo y saber lo que está ahí presente, que implica esa información y su análisis, hasta involucrarse en el proceso de creación de ese conocimiento y de la aplicación del conocimiento. Nosotros, como decía Roberto, laburamos en varios proyectos en donde nosotros no vamos a hacer investigación, sino que nos ponemos en pareja con grupos de clínicos y donde desarrollamos en conjunto dispositivos de recolección de datos, análisis y después feedback a terapeutas, para que después eso se pueda instrumentar y utilizar dentro de los tratamientos. Así que yo creo que es algo que nos puede gustar más o menos, pero es algo que definitivamente se viene y que tenemos que tener algún conocimiento básico o muy sofisticado para poder lidiar con eso. Tengo una de la variable ansiedad, Martín, acá, de Juan. Dice, las variables predictoras, como el ejemplo que usaban de la variable ansiedad, ¿se establecerían como variables dummy o existirían otra forma? Mirá, si la variable predictora es cuantitativa, vos la podés meter directamente en el modelo como predictor. Si es una variable dicotómica, vos es una especie de dummy, porque es una variable que vale 0,1. Si es una variable nominal, o sea una variable cualitativa, sí, se reemplaza a partir de dummies. Se puede reemplazar como dummies. Esa sería la respuesta. Con respecto a las metodologías, sigo bajando, Martín. A las metodologías de muestra pareada y ANOVA, ¿se sigue utilizando para evaluar? Vamos, preciosito. ¿Perdón? Me parece que alguien se desmuntó ahí. Ok. Bueno, Manuel, ¿se sigue usando muestra pareada y ANOVA para evaluar en psicoterapia? Esto quizás le vamos a pedir a Martín también que opine, porque él está más en el tema. Yo voy a dar mi opinión y después lo escuchamos. Yo creo que todas las metodologías están disponibles. Esto es como una caja de herramientas. Hay contextos, hay situaciones en las cuales, cuando los supuestos de cada método se cumplen, pueden ser usados, porque son métodos óptimos. Han sido desarrollados a partir de criterios rígidos, pero óptimos. Entonces, si yo tengo... Si me alcanza con comparar inicio y final, ¿por qué no voy a usar un T-Test? Si me alcanza, muy probablemente, hoy, las aspiraciones de un investigador al evaluar la evolución de psicoterapia vayan mucho más allá de eso. Entonces, dejará el T-Test. El ANOVA, si se cumplen los supuestos, es óptimo. Pero se tienen que cumplir, y no es solo que se tengan que cumplir, tienen que ser válidos respecto a lo que vos querés saber. Esos supuestos tienen que ser válidos desde el punto de vista de tu necesidad de conocimiento. Que ahí es donde me parece que puede hacer agua, a veces, el ANOVA. Sí. Dejame decir ahí, Roberto, que cuando se usan las muestras apareadas y ANOVA, y cuando no se pueden usar metodologías más sofisticadas. Claro, bueno. Lamentablemente es así, pero muchas veces pasa... Y esto es algo que también es muy importante, porque la formación en ciencia de datos, y en análisis de datos, no solo sirve para analizar los datos, sino también para poder diseñar investigaciones. Muchas veces nos pasa a nosotros con Roberto cuando hacemos alguna consultoría, cuando algo nos preguntan. Bueno, queremos hacer este análisis. Bueno, ¿en qué medidas tomaron? Bueno, tomamos una al principio y al final. No, bueno. Entonces, los análisis que vamos a tener que hacer van a ser de esta categoría, las inferencias van a ser estas. Uff, pero yo no sabía. Bueno... Entonces, el conocimiento analítico tiene un impacto muchas veces también sobre las decisiones metodológicas y sobre los proyectos que se pueden hacer. Cuando uno tiene que usar pruebas T de muestras apareadas, y cuando tiene solo dos medidas, no puede hacer otra cosa. Lamentablemente. Y lo que siempre se busca, bueno, si existen más de tres medidas, y se cumplen las posibilidades con modelos multiniveles que son los más... Lo que permite hacer las mejores inferencias al respecto, y los más flexibles en términos de los supuestos. Continúo mirando el chat, Martín, y quiero decir que a Florencia... Florencia no está, digamos, esponsoreada para que dé fe, que nuestras modalidades de cursos son muy buenas. Florencia dice, doy fe, es excelente la modalidad de cursos, súper recomendable el programa. Es solo una alumna. Es muy buena alumna. Tengo que decir que es muy buena alumna. Cosa que es real. Sigo bajando. Perdón, no me quedó claro. Igualmente, si estará todo online o no. Entiendo que sí, y las clases serán grabadas. En posgrado me han dicho que el primer cuatro es seguro, pero el segundo quizás esté pautado que sea presencial. Mira, esta pregunta de Díaz Cultrado tiene que ver con el programa de actualización, me imagino, y la especialización. Nosotros tenemos la firme decisión de que estas ofertas de formación tengan una versión virtual. Porque hemos visto, hemos corroborado, primero que nos sentimos súper cómodos. Segundo, que la gente también lo toman de buen grado. Y que no nos disminuye la participación en lo más mínimo. Nosotros damos siempre tarea en intrasemana, hemos armado un WhatsApp de los cursos. Y esos WhatsApp, yo les digo que explotan en cuanto también a lo que es la interacción horizontal entre los alumnos. Una cosa fantástica. Así que, si nuestra facultad decide volver a la presencialidad, habrá una opción presencial, pero no vamos a desestimar en absoluto la opción remota, no presencial. Porque nos da buen resultado. Misma pregunta que Luciana. ¿Estás en México, Viridiana? Te esperamos. Te esperamos. Perfecto, gracias. Nuestro equipo desarrolló un software que estudia cambio clínico en un diseño cualitativo y psicoanalítico. Bien. Aplicamos decision trees y rules, y pregunto si para clasificación estas técnicas son las adecuadas o si están superadas. Elena, me encantaría poder... Gracias por la pregunta. Me encantaría poder opinar, pero sería, digamos, de una osadía extraordinaria la mía opinar a partir de tener tan poca información. Mi email está ahí, con todo gusto. Con Martín podemos verlo, si ustedes tienen necesidad. Va a ser un placer para nosotros. Pero no me atrevería a preguntar, a opinar con tan poca data, ¿sabes? Muchas gracias. Por nada. Muy interesante. Evaluaciones neuropsicas. ¿Y cómo lo podría aplicar? Bueno, Maura, nuevamente, las aplicaciones de cualquier metodología estadística, y esto Martín, por supuesto, intervení cuando te parezca también. Decía, la aplicación de la estadística se va apareciendo casi naturalmente en función de las necesidades de información que uno tenga. Uno, cuando plantea una investigación, pone objetivos y tiene, o se le van generando una serie de preguntas que uno quiere responderse. Esas preguntas, en general, van a estar vinculadas... Hablamos de una investigación cuantitativa, ¿no? Esas preguntas, en general, van a estar vinculadas a algunas o algunas de las variables que nosotros vamos a medir sobre la muestra. Y entonces, viendo qué y cómo medimos, viendo qué, queremos saber, en función de eso van apareciendo los métodos estadísticos más idóneos en cada caso. Puede ocurrir, puede ocurrir, aunque ocurre cada vez menos, por lo menos, que uno, como investigador, no se avive de cuál es el mejor método estadístico que necesita. Eso puede pasar. Pero por eso, nosotros generamos una oferta como el laboratorio de análisis estadístico, justamente para poder brindar algún nivel de asesoramiento en esa línea, y también la línea de formación, porque nosotros creemos que los investigadores tienen que saber más estadística. Entonces, nuestro aporte es darles una propuesta de formación que es teórico-práctica, porque uno está haciendo permanentemente. Ahora van a ver cuando Martín dé la tercera parte de este workshop. Vamos a los bisbios, vamos al dato. Nuestra impronta es esa. Muy fuertes en lo conceptual, pero muy interesados en la parte práctica de cómo se resuelven los problemas. Me sumaré desde España, nos dice alguien, que no sé quién es, pero ¿por qué? A ver. Bueno, Santiago Juan. Simplemente se empieza en el desafío de amigar al público estudiante y profesional con la estadística y mostrar su potencialidad. Está pasando, Santiago. En el 2013 tenía cuatro alumnos en el programa de actualización. Estamos terminando ahora con veintipico. Está pasando. Y hay mucha gente. Hablo del ámbito de los investigadores en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, que es donde conozco. Hay toda una generación de pibes entre veintiocho y treinta y pico que manejan muy bien las cosas. Y los que no lo manejan tienen una interesante necesidad de aprender. y muy novedoso, al menos para mí es importante, y creo que también más. Bueno. Bueno, creo que nada más. Perfecto. ¿Por qué no crear un intersection para estos temas en la SPDR, eh? ¿Martín? Sería una linda idea. Si está Daniel por ahí. No sé si Daniel se tuvo que ir, pero podemos chamar con Daniel. Definitivamente. Sí. Bueno, gracias a todos. Bueno, genial. Muy buena presentación, Roberto. Muchas gracias. A vos. ¿Les parece si hacemos cinco minutos de corte? Y después ya nos metemos con R, para los que se animen. Nos vamos en cinco. Buenísimo. Bueno, chicos, si siguen por ahí. Vamos volviendo. ¿Es fácil? Poco a poco. me quedé pensando si me permiten Roberto y Martín que importante la capacitación que están dando con lo difícil y complejo que es el tema es muy difícil y por lo menos hablo de experiencia propia tratar de de autoformarse en estos temas que son enormes sumamente complejos y como decían cada vez más necesarios así que sin duda esta capacitación es importante tenemos buena buenas experiencias la verdad nos ha nos ha ido bien porque la gente en general lo lo valora y aparecen personas con después que continúan con un crecimiento muy interesante yo creo que bueno Juan Martín hoy le decía mira que te voy a poner de ejemplo él es un un ejemplo fantástico en todo esto porque él cuando hizo el curso estaba haciendo tu doctorado Juan Martín recién empezando recién empezando el doctorado y bueno hizo todo el año bueno después tuviste oportunidad de formarte afuera pero bueno tenés una formación hoy en todo esto que bueno sí bueno fue el puntapié inicial fue ese programa de actualización no no totalmente yo creo que es un poco raro usarse a uno mismo como ejemplo pero yo cuando arranqué yo esto siempre se veía roto cuando arranqué el programa y yo creo que sabía calcular la media más o menos y hasta ahí no sé si te la calculaba bien y me había pasado algo muy curioso Juan Cruz aprovecha decir esto mientras esperamos que se vea otra gente es que ni bien arranqué el doctorado tuve la oportunidad de supervisar mi investigación doctoral con un investigador norteamericano muy grosso muy bueno me dijo vos lo que tenés que hacer para tu investigación es esto y me tiró cinco o seis papers de modelos multinivel y lo que yo hice listo voy a meterme a hacer esto ya mismo no pude ni intentar o sea no pude ni siquiera empezar era imposible no pude no pude y la verdad que bueno yo siempre se lo dije a Roberto por afuera de esto siempre le estuve agradecido de que a partir del programa fue como la base para poder entender lo más importante de todo es poder entender las nociones básicas de cómo funciona todo el andamiaje a partir de ahí te podés formar en las cuestiones específicas que necesitas pero si tenés la base y hay algo que dice Roberto que dijo Roberto lo mencionó por arriba me parece importante decirlo porque nosotros también muchas veces hacemos asesoramientos estadísticos vivimos de eso en alguna parte pero yo creo que no hay nada mejor que uno pueda hacer sus propios análisis porque nadie conoce mejor los datos que uno mismo y siempre en el proceso de asesoramiento hay un proceso de traducción entre quien hace los análisis y quien los necesita que si uno no conoce bien el pan puede ser muy complejo y puede haber dificultades entonces cuando uno tiene recursos analíticos y puede aplicarlos sobre sus propios datos yo creo que es cuando mejores resultados se sacan así que bueno si les parece arrancamos esta es la etapa de los valientes creo nada más los que se animan están acá pero me parece muy bien como les digo no es mi intención asustarlos con esto y como les comenté al principio me gustaría hacer una breve encuesta para saber cuánto manejan ustedes de R así que Juan Cruz si querés tirala y vamos viendo sobre todo para tener una noción básica yo voy a poner mucho pero porque soy un soberbio pero ya vengo peleándome con R hace varios años así que bueno pero me gustaría el resto saber cuánto conoce para tener una visión general igual mi idea es hacerlo como si todos ustedes no sabieran nada de R y es la primera vez que lo ven para darles una perspectiva general del software y después mostrarle algunas cositas que podemos hacer como les digo es algo complejo es algo que lleva tiempo pero es algo complejo pero no difícil o sea lo único que requiere es tiempo práctica y no es que somos ingenieros atómicos haciendo todo esto sino que es algo que lo que requiere es sentarse practicar pensar leer y y aplicar las cosas que se hacen no sé si Juan Cruz tiene resultados ahí sí ahí completaron 23 de 30 ahí les comparto ya sé quiénes son los que votaron mucho bueno vos tenés ese dato no lo debemos como para no exponer a nadie igual me imagino ya sabemos que uno sos vos el otro tengo una buena idea son dos puede que Roberto haya también votado muchos no quiero hacer ningún spoiler pero bueno compartimos la soberbia del investigador del cientista de datos quedamos deschavados sí es así bueno dicen algunos tienen experiencia en Stata y en SPS bueno todas esas cosas suman pero vamos a ver que tiene una lógica diferente como les digo no quiero asustarlos con esto lo que quiero es mostrarles un poquito cómo funciona y y R lo que tiene esto es algo importante tiene una curva de aprendizaje que al principio es muy lenta sobre todo cuando uno se adapta al conocimiento general del instrumento y después cuando uno ya sabe cómo funciona es muy rápida porque después lo único que tiene que hacer uno es encontrar los análisis específicos que necesita para cada cosa así que bueno voy a compartirles pantalla si les parece ustedes me dicen si se ve o no se ve le mostré previamente el artículo de Grosses-Holford se los había se los había presentado así que creo que no es necesario volver a mostrarlo a ver espera un segundo ahí está creo que ahí tienen que estar pudiendo ver algo que tiene colores ¿no? sí bueno les comentaba esto es R para que se vayan familiarizando y básicamente R es un software de es un software de programación que sirve para poder hacer análisis estadísticos lo que R nos permite es crear una serie de objetos y en base a esos objetos hacer cosas con esos objetos acá donde aparece data tenemos nuestras distintas bases de datos y los objetos que vamos creando y en esta parte que es donde uno arma el script lo que tenemos son las distintas los distintos análisis o las distintas cosas que nosotros vamos haciendo con los datos a lo largo de nuestro recorrido algo que es bien interesante a diferente de otros programas por ejemplo ahí nombraban SPSS es que cuando uno hace un análisis después los resultados van a aparecer acá en la consola pero el script que usó va a quedar acá lo que va a hacer que sea posible recuperar siempre esos mismos análisis yo no sé los que hayan tenido experiencia con SPSS alguna vez les habrá pasado que uno corre un análisis tiene un resultado lo pone ahí lo reporta y después quiere volver a correr eso mismo y nunca encuentra el mismo resultado y dice ¿qué pasó acá? y puede ser que uno haya incluido o no una co-variable bueno lo bueno lo bueno que tiene R es que nos permite trazar toda una ruta de lo que vamos haciendo y después si queremos volver a correrlo podemos volver a este script y volver a correr eso específico o todo y vamos a tener vamos a obtener los mismos resultados bueno les decía lo primero lo que nos permite hacer R es tomar bases de datos esas bases de datos pueden estar en formato SPSS pueden estar en formato Excel etcétera y cargarlas dentro de nuestro programa es lo que nosotros vamos a hacer con un código como el que está acá que como les decía lo que hace R es utilizar funciones son las que aparecen acá en amarillo para hacer cosas con objetos en este caso lo que yo le estoy diciendo a R es que lea un Excel que se llama datos y que lo guarde en un objeto que también se va a llamar datos la manera de hacer esto es utilizar una serie de paquetes que están dentro de R y que yo voy a tener que poder llamar antes de utilizarlo por ejemplo yo quiero usar la función red Excel esa función está dentro del paquete red XL lo que voy a tener es que primero llamar ese paquete es como si yo abriera un programa y después a partir de ahí si puedo correr esta función que lo que hace es crear en un objeto que se llama datos a partir de leer un Excel y que después me va a permitir a mí contar con este objeto que va a ser mi base de datos estos datos usando la función view que aparece acá me va a permitir a mí ver la base de datos que yo acabo de cargar y esta es la base de datos que nosotros tenemos esta es la base de datos de Grosses-Holford que les comentaba antes y donde tenemos un conjunto de pacientes que tienen un ID todos estos datos desidentificados es decir no se pueden identificar a los pacientes a partir de esto por una cuestión de ética y donde tenemos una identificación que me permite saber que hay un paciente acá que se denomina paciente 1 y que dentro de ese paciente 1 hay un conjunto de medidas una por cada sesión de tratamiento esa es la variable de una medida que se llama el HU el HU es una medida desarrollada por la Organización Mundial de la Salud para medir bienestar y que también se utiliza como un proxy de medida para los niveles de severidad en la depresión entonces nosotros acá lo que tenemos es un conjunto de pacientes con medidas repetidas antes de cada sesión respecto de sus niveles de depresión y a su vez una medida que nos dice que tratamiento realizaron entonces acá tenemos al paciente 1 que tiene todas estas medidas hasta la sesión 22 perdón 23 porque el tratamiento tiene 23 sesiones y después aparece otro paciente que es el paciente 3 que a su vez tiene sus medidas respectivas en la sesión 0 1 2 3 4 etcétera de nuestra variable de resultado que es la severidad depresiva medida a partir del HU vayanme diciendo si hay alguna duda respecto de esto lo que uno tiene que hacer con R más allá de entender su funcionamiento interno es empezar a conocer cuáles son las funciones que uno tiene que aplicar por ejemplo si yo quiero ver mis datos voy a usar la función view y después cuando uno trabaja con esto lo que hace es escribirlas acá pero la realidad es que ya no las escribe lo que hace generalmente es copiar y pegarlas y después adaptarlas a los distintos datos que nosotros tenemos para poder ejemplificarles nosotros acá tenemos medidas repetidas a lo largo de todas 24 sesiones de tratamiento para poder ejemplificarles lo que sería la utilización de muestras apareadas es decir una prueba T para comparar dos momentos del tratamiento lo que yo voy a hacer es usar una función que se llama filter como aparece acá pidiéndole que los datos del WHO únicamente los digamos que únicamente seleccione a los datos de esta base que yo tengo que sean de la sesión 1 y de la sesión 22 es decir de toda esta base de datos grande que hay medidas repetidas de cientos de pacientes a lo largo de todas las sesiones yo solo voy a pedir que se quede con la primera sesión y con la sesión 22 como para poder emular este diseño de prepost que veíamos al principio voy a correr este 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 script y lo que hace es en base a este código de filter crearme una nueva base de datos que yo voy a llamar datos who pp pp por pre y post y a partir de ahí en base a esta base de datos yo lo que puedo usar es correr este análisis que se llama prueba T para muestras apareadas lo que hago en este caso para poder correr ese análisis es usar esta función específica que se llama T-test todo esto es dentro de un entorno particular pero bueno lo importante es que puedan entender la lógica y lo que le voy a decir a este T-test es que compare los valores del who que es nuestra variable dependiente que es los niveles de depresión de severidad depresiva y que lo compare en base al factor sesión es decir nosotros ahora tenemos esta nueva base de datos que si queremos podemos mirar con la función view vieron que acá lo acabo de escribir en el en el script corremos y vemos nuestra nueva base de datos donde ya no tenemos todas las sesiones de cada paciente sino que el paciente 1 tenemos únicamente la sesión 2 y 22 el paciente 3 la sesión 2 1 y 22 de paciente 6 la sesión 1 y 22 etc lo que les voy a decir ahora a R es que corra una prueba test utilizando esta base de datos que cree testeando si los valores de who se diferencian en base a el principio y el final del tratamiento lo vamos a correr y lo que nos vamos a encontrar algo que pasa muchas veces en R es con un error que dice básicamente que nos dice che lo que vos me estás pidiendo no lo puedo hacer porque no tenés casos completos que es otra de las grandes limitaciones que tienen estas metodologías por el hecho de que si a nosotros en esta base de datos nos falta alguna de las dos medidas el análisis no puede correrse por ejemplo acá tiene el caso 7 en donde tenemos una medida en la primera sesión pero no tenemos ninguna nada significa no la aplica como que no hay datos como no tenemos ninguna medida en la sesión 22 no podemos hacer nada entonces que vamos a tener que hacer vamos a tener que excluir todos los casos que no hayan completado cual la primera sesión que no hayan completado la segunda reduciendo fuertemente nuestras datos muestrales esta es la base de datos que nosotros crearíamos excluyendo todos esos datos missing y a partir de ahí de esa base de datos sacando a todos los casos que tienen algún dato faltante ahí si vamos a poder correr nuestro análisis de prueba T cuando lo corremos como les dije en la consola nos da los resultados lo que nosotros tenemos que aprender es a saber cómo interpretar esto lo que nos va a decir como resultado global y genérico bueno cuál es nuestra variable de resultado nos va a decir cuáles son los dos grupos que nosotros estamos comparando la sesión 1 versus la sesión 22 cuál es el tamaño muestral de los dos grupos en este caso son 94 pacientes se redujo bastante y después nos va a dar todos los resultados estadísticos que nosotros necesitaríamos para poder reportar en este caso lo que generalmente más se observa es el tema del valor P que en este caso es notación científica esto quiere decir que tendríamos que correr la coma 18 posiciones es decir es un valor P muy chiquito 0,000000000 y un 3 después de 18 ceros es decir que hay una diferencia significativa entre el primer momento y el segundo momento de toma para poder entender estos resultados es posible correr o realizar algunos gráficos que nos permitan entender las diferencias que existen y ahí es donde por ejemplo opera una función como la función ggboxplot que lo que nos permite es hacer un diagrama de caja acá lo que tenemos nuevamente la base de datos que nosotros creamos sin ningún missing tenemos el factor que nosotros tomamos que es la sesión y nuestra variable de resultado y en base a esto nosotros podemos hacer un gráfico que nos muestre cómo se diferencian las distribuciones en nuestra variable de resultado en la primera sesión y en la última sesión acá tendríamos la mediana tendríamos los cuartiles esto ya para verlo más en detalle más adelante de una distribución y de la otra y nos permite ver cuál es la diferencia entre los dos momentos hay algunos otros gráficos que también se pueden hacer de manera muy sencilla ven que esto esto es más que nada poder conocer cuáles son las funciones que tenemos que aplicar y cómo y después podemos replicarlo en todos nuestros análisis copiando y pegando básicamente otra de las cosas que se podría hacer en este caso hay muchos casos muchos sujetos pero con menos casos puede ser interesante es pedirle a R que para cada sujeto nos coloque una línea como para poder ver cuál fue su trayectoria a lo largo de estas dos comparaciones por ejemplo acá tenemos un paciente que arrancó con un nivel de jugo alto y después bajó y así con cada uno de todos los pacientes como para poder tener una medida y una tendencia general acá lo que se puede ver es que hay algunos pocos que redujeron sus niveles pero la amplia mayoría tendió a incrementarlos a lo largo del tiempo también sobre esta misma sobre esta misma base es posible hacer análisis que se llaman descriptivos que es básicamente pedirle que nos diga a R cómo estos valores de Hu se distribuyen en las dos sesiones en esta base de datos y ahí los resultados que nos va a dar son todos los valores descriptivos que uno generalmente utiliza para describir estas variables por ejemplo acá tenemos la sesión 1 tenemos la sesión 22 y después tenemos la media el desvío estándar la mediana el nivel mínimo y máximo el rango que se presenta si hay ciertos niveles de asimetría o de curtosis todo esto se puede hacer de manera relativamente sencilla lo que hay que conocer es cómo funciona el entorno yo sé que para muchos de ustedes sobre todo los que dijeron que no manejan nada esto puede ser chino básico pero les aseguro que con algunas clases muy básicas de esto se puede manejar de manera sencilla y tiene el valor que nos da un grado de flexibilidad de lo que se puede hacer enorme respecto de lo que pasa con otro software como SPSS por ejemplo el otro método que presentó Roberto es el de ANOVA de medidas repetidas que como decía como comentaba Roberto otro de los de los elementos que tenía creo que lo dijiste al pasar es el hecho del missing data el ANOVA tampoco puede utilizar datos faltantes no es posible hacerlo en este caso el ANOVA de medidas repetidas nos permite a nosotros analizar no solo dos momentos sino que podríamos tomar los datos que tenemos y analizar todas las sesiones para ver si hay una diferencia o un cambio a lo largo de todo el proceso lo que tenemos que hacer esto es muy similar a lo que hacíamos con con el con la prueba test la prueba test de muestras apareadas hay una función para eso específica se llama ANOVA test y lo que uno tiene que decirle es agarrá el ANOVA test y en base a estos datos que nosotros tenemos te voy a pedir que tomes DB es la variable dependiente dependent variable y acá le decimos bueno la variable dependiente es el who cuál es la variable de identificación de los sujetos en este caso nuestra variable de identificación se llamaba ID y por eso lo ponemos acá y cuál es el componente que hace que los pacientes varíen entre sí es decir el componente within que en este caso es las sesiones las sesiones es lo que nos marca que los puntajes varían en los distintos sujetos entonces nosotros podríamos correrlo no hay ningún problema si lo intentamos ¿qué nos pasa? R nos tira este error directo y básicamente nos dice no te puedo correr este modelo porque hay únicamente cero casos sin missing a lo largo de todo el proceso ¿qué quiere decir esto? que en toda nuestra base de datos todos los sujetos presentan algún misi o algún dato faltante en alguna de las 24 sesiones que tienen por ende no se puede incorporar ni un solo caso que se puede aplicar para la nueva de medidas repetidas por eso lo que lo que hice yo para poder mostrarles en este caso es hacer algo similar a lo que habíamos hecho antes pero no seleccionando a la sesión 1 y a la sesión 22 sino también metiendo en el medio a la 7 y a la 14 ven acá creamos una base de datos alternativa que se va a llamar datos ANOVA y donde la estructura que vamos a tener es como si hubiéramos medido solo 4 momentos a lo largo del tratamiento y acá ven el ID del paciente tenemos a un paciente que es el paciente 1 con sus 4 tomas otro paciente que es el paciente 3 con sus 4 tomas el 6 etc y después esta variable del tipo de tratamiento con esto ahí si podríamos correr una ANOVA con el script que les había presentado antes y al hacernos nos va a dar un resultado van a haber algunos casos que van a quedar eliminados que van a tener que ser excluidos que son aquellos casos que presentan missing en alguno de estas 4 sesiones pero con el resto de los datos se puede hacer un análisis que lo que nos va a permitir a nosotros de manera global y genérica es decir que efectivamente existe una diferencia significativa a lo largo de los 4 momentos esto es algo que hay que poder desmenuzarlo bien entender bien cómo funciona qué implica pero generalmente lo que se evalúa en este caso es este valor de F y el valor P asociado que lo que nos plantea a nosotros es que hay una diferencia significativa en la variabilidad de esta variable dependiente los niveles de depresión a lo largo de los 4 momentos como un ejemplo les presento el mismo box plot que habíamos hecho antes como para poder graficar los 4 momentos en donde se ve la evolución y como a lo largo de los 4 momentos los niveles promedios de esta medida tienden a aumentar mostrando por qué se encuentra ese efecto significativo lo mismo se podría hacer a nivel de un análisis descriptivo de los datos como les había presentado antes es decir pidiéndole a R que me diga o me describa en términos generales cómo fue la evolución del JU a lo largo de los 4 momentos que nosotros tenemos y acá tenemos la media se ve una media de 1.35 en la primera sesión Martín te interrumpo un segundo no estoy viendo los gráficos que planteé este box plot no lo vi por eso te interrumpo ¿el resto vio los gráficos? no yo tampoco pensé que era ¿saben qué puede ser? puede ser que haya compartido solo no estoy seguro puede ser que haya compartido solo la pantalla de R y que no vean los gráficos por eso a ver ahí lo díganme si ahí lo ven ahí lo cambié ¿ven ahí un box plot? ahí sí se ve bueno esto es esto es el tipo de box plot que se ve en estos dos casos donde como les decía lo que se puede ver es la mediana una medida de tendencia central a lo largo de los 4 momentos y como los niveles de los puntajes de esta variable tienden a aumentar a lo largo de esos momentos se podrían hacer otro tipo de gráficos R es súper flexible en eso gráfico de línea gráfico etcétera un montón de gráficos pero lo bueno es que sepan que lo bueno lo que quiero es mostrarle es cierto son códigos hay que programarlos pero generalmente los códigos y las cosas que tenemos que hacer no son tan abrumadoras o complejas como parecen requieren estudios requieren de de conocerlos pero ven que con un código chiquito donde se agregan tres términos uno puede después replicar todos los análisis que quiere hacer con esto mismo finalmente voy a mostrarles algo de los modelos multinivel que son los modelos que Roberto presentó que son los modelos de los mainstream los modelos que más se utilizan en estos casos que lo que nos va a permitir es algo bastante más potente que las medidas repetidas y el ANOVA esta es una función también específica que se llama LEMER y donde nosotros lo que le vamos a decir es vamos a tener esta variable dependiente que se llama HU y te voy a pedir que esta variable dependiente la digamos hagas un modelo de predicción en base a el número de sesión de los pacientes para poder detectar cuánto cambiaron los pacientes a lo largo del tiempo acá tenemos que incorporar algunos datos extra como el tipo de estimación que utilizamos los datos que estamos utilizando y también cuál es la variable de agrupamiento lo que tiene de interesante estos modelos que al correrlo nosotros ya no tenemos una visión genérica estos son los resultados que nos aportaría yo sé que para muchos es chino básico pero lo que es interesante acá es que acá ya no tenemos una estimación respecto de si hay una diferencia significativa entre valores o no sino que hay específicamente una estimación respecto de cuánto cambió la persona por ejemplo en este caso por el tipo de variable que nosotros instalamos cuánto fue el cambio de la persona sesión a sesión y tenemos una prueba de hipótesis específica para ver si ese cambio fue significativo o no es decir que estos modelos no solo nos permiten ver si hubo un cambio de un momento a otro sino que lo que nos permiten es estimar cuánto fue ese cambio que se produjo de una sesión a la otra o bueno dependiendo de las distintas medidas que nosotros de tiempo que nosotros querramos tener como se puede ver en este caso el modelo que nosotros estimamos nos permite decir que los valores de Hu tendieron a aumentar 0,06 unidades sesión a sesión y que ese cambio a lo largo del tiempo fue un cambio estadísticamente significativo hay otras cosas que nos pueden permitir hacer estos modelos y que bueno algo que es interesante de estos modelos que no lo dije fíjense que nosotros estamos usando los datos originales los del principio de todo es decir los datos que tenían missing data en varios en diferentes momentos nosotros los podemos utilizar y el modelo permite que esos missing data existan y podemos utilizarlos para correr nuestros análisis es decir que estos modelos nos permiten tener una aproximación mucho más realista a los datos que generalmente se encuentran cuando uno tiene medidas repetidas en un estudio clínico R permite incluso con algunas funciones como esta de tab model crear tablas directamente para después nosotros meter en nuestros en nuestros papers donde aparecen los predictores aparecen los valores estimados intervalos de confianza valor P etc y varias otras cosas que nos pueden servir eso está cada vez más sofisticado y cada vez más ayuda más en el momento de poder escribir artículos y poder presentarlos para investigación y algo que también nos permiten estos modelos a diferencia de los anteriores es crear estimaciones individuales para cada uno de los pacientes con un código chiquito como el que está acá en base al modelo que nosotros acabamos de correr nosotros podemos tener una estimación individual para cada uno de los pacientes que forman parte de nuestra muestra sabiendo bueno que en promedio sesión a sesión se cambiaron 0,05 unidades pero después nosotros podemos tener una estimación para cada uno de los pacientes de nuestra muestra sabiendo que en promedio el primer paciente cambió 0,07 unidades pero el séptimo en vez de aumentar tendió a incrementar tendió a perdón a reducir sus niveles de HU sesión a sesión el décimo el décimo paciente tendió a aumentarlo 0,12 unidades mucho más es decir se puede hacer un análisis individual de cada uno de estos pacientes y después utilizar esa información para más adelante para realizar otras estimaciones y otros análisis finalmente creo que es lo que a muchos más les puede llegar a interesar una vez que estimamos el cambio una vez que estimamos cuánto cambiaron los pacientes de sesión a sesión también sería posible hacer un análisis respecto de si los distintos tipos de terapia hicieron que los pacientes cambiaran más o menos esta es una variable que aparece ahí que es la variable therapy que compara una terapia cognitiva con una terapia más basada en es una terapia cognitiva que incorpora elementos de regulación emocional y al correr este modelo nosotros podemos tener una estimación específica para ver si hay un efecto significativo de la terapia sobre los resultados que se producen o el cambio que se produce en los pacientes sesión a sesión en este caso se pudo observar ven que aparece sessions y therapy que es la digamos la interacción de los dos en este caso se observa que hay un efecto significativo de la terapia sobre el cambio que se produce siendo la terapia igual a uno que es la terapia cognitiva la que presentó los mayores aumentos de sesión a sesión en comparación con la otra como les decía R tiene también una parte gráfica que está muy buena y a partir del modelo que nosotros corrimos y en base a otra función que se llama GG Project uno puede graficar esa diferenciación dígame si ven el gráfico en donde se ven los efectos diferenciales o mejor dicho el cambio que se produce sesión a sesión en HU para pacientes de una terapia o de la otra se ve acá una línea para en rojo se ve lo que sería la evolución estimada para los pacientes de terapia cognitiva en azul la evolución para los pacientes de esta terapia que integra componentes de regulación emocional las sombras que aparecen acá vendrían a ser unos intervalitos de confianza que te hace R pero lo importante es que ven como me interesa sobre todo poder mostrarles el potencial que tiene esto para la investigación clínica en general bueno creo que voy a dejar de compartir pantalla voy a volver a hay alguna pregunta Martín creo que hay algunas preguntitas hay alguien que se tiene que retirar bueno hay algunas preguntas Santiago Juan esto nos permitiría comparar los efectos within y between es una muy buena pregunta Santiago no sé cuánta gente sabe qué significa efectos within y between cuando Santiago habla de eso a lo que se refiere es a la variabilidad que se produce entre los pacientes y la variabilidad que se produce dentro de los pacientes es decir en otras en otras palabras si es posible determinar si hay diferencias en los pacientes en sus niveles de cambio y a su vez si esas diferencias pueden tener impacto sobre alguna otra variable definitivamente estos modelos lo permiten y tiene un grado de flexibilidad estos modelos y R en general que prácticamente nos permitiría hacer casi cualquier cosa todo lo que yo les comenté de lo que se podía hacer una vez que estimamos el cambio se puede hacer en R modelos de moderación comparando pacientes en base a características determinadas efectos respecto de diferentes tratamientos interacción de características y tratamientos todo eso se puede hacer en R Viridiana Chávez dice este último análisis que incluye terapia podrían servirnos para comparar el efecto de un grupo control y un grupo experimental totalmente exactamente o sea vos al comparar un grupo control y un grupo experimental podrías ver si se produce un cambio diferencial entre los dos grupos y si vos tenés un modelo que tiene una intervención y un modelo que es simplemente un grupo de control lo que esperarías es que uno cambie y el otro se mantenga relativamente estable o que presente un cambio menor pero sí exactamente estos modelos son los que nos permiten hacer esto y como lo decía recién a Santiago estos modelos nos permiten hacer mucho más como modelos de moderación modelos de mediación etcétera y el contexto general de R nos permite un grado altísimo de flexibilidad en lo que nosotros queremos hacer y sobre todo en poder agarrar nuestras hipótesis y traducirlas en un análisis y no hacer al revés que muchas veces pasa que uno conoce el análisis y después lo que tiene que hacer es adecuarlo a las hipótesis que uno tiene muchas veces eso no funciona Manuel pregunta todos estos paquetes están en CRAN claro exactamente lo bueno que tiene R es que todos los paquetes que tienen están dentro de un sistema que se llama CRAN donde aparecen tutoriales específicos para cada uno de los paquetes y para cada uno de los análisis y donde se dice punto por punto cómo aplicarse qué cosas tienen que incorporarse cuáles son las funciones que por eso lo que uno necesita generalmente es tener una base general de conocimiento analítico y después puede ir a cuando quiere hacer un nuevo análisis puede ir a buscar los paquetes específicos revisarlos en el CRAN y en base a las documentaciones que existen ver cómo ajustarlos y ver qué tiene que poner para cada uno de esos análisis en este tipo de análisis Viridiana dice podemos utilizar un caso único necesitamos un mínimo de tamaño y mostral a veces trabajamos con perfiles de pacientes muy específicos depende de depende de cuál es tu unidad de análisis Viridiana nosotros hemos hecho modelos multinivel con casos únicos donde por ejemplo teníamos medidas donde teníamos casos únicos con muchas sesiones los elementos que nosotros queríamos analizar estaban anidados dentro de las sesiones entonces con casos únicos es posible hacerlo pero necesita una vuelta de tuerca para cada caso pero es posible aplicarlos aunque siempre es cierto que lo más habitual para modelos longitudinales es sujetos o mejor mejor dicho medidas repetidas anidadas en sujetos la pregunta sobre tamaños muestrales es algo muy difícil porque tiene que ver con tu pregunta de investigación con el tamaño de efecto que tenés etcétera pero bueno siempre se necesitan al menos un mínimo de 20 30 sujetos como para que esto tenga un sentido a nivel de los sujetos salvo que uno haga casos únicos ¿qué más? tenemos más preguntas Nehuen pregunta ¿por qué R y no Python es por la parte gráfica del entorno? mira Nehuen la realidad es que existen diferentes softwares R, Python, MATLAB en el contexto de investigación en psicología y específicamente en psicoterapia el que más se usa es R y la realidad es que por eso nosotros es el que más utilizamos y en el que más nos especializamos pero la verdad que Python también tiene tengo entendido que tiene mucho más potencia la parte de programación pero en análisis estadístico se utiliza mucho más R por lo menos en nuestro campo y por eso también nosotros tratamos de especializarnos y de presentar formaciones en ese sentido porque es la que más el que está más difundido en nuestro campo pero bueno Python también podría ser una opción bueno chicos no sé si tienen alguna otra pregunta o duda o comentario final impresionante las posibilidades de R muchas gracias por la presentación de nada Florencia también claro bueno me alegra mucho que les haya servido les haya entusiasmado como les decía al principio para mí es un casi un milagro contar con tanta gente con el 50% que no sabía nada de R y que se quedó hasta último momento para poder aprender algo de esto a nosotros con Roberto creo que Roberto lo compartimos nos entusiasma muchísimo esto sobre todo sabiendo que la mayoría son estudiantes y bueno lo que me gustaría para dar unas palabras finales después Roberto te doy también a vos la palabra me gustaría agradecerle a todos por su atención sus preguntas gracias por haber participado de esto y estamos abiertos a sus comentarios sus dudas y sus intereses a nosotros nos interesa poder difundir cada vez más estos modelos estas posibilidades ayudar a la gente a que se especialice y se forme en esto así que esperamos sus dudas sus preguntas y si alguno tiene ganas de saber más de esto los esperamos el año que viene en las formaciones estadísticas en la Universidad de Buenos Aires yo solo un minuto Martín para despedirme agradecer a nuestros sponsors SPR y y la otra que no me acuerdo eso turning point y bueno y a todos los presentes sin duda nosotros tenemos mucho entusiasmo en todo esto que hacemos con Juan Martín y estamos siempre generando ideas nuevas que luego se cumplen entonces los esperamos sin duda y anímense no muerden les prometo que no muerden y la verdad que lo que se puede hacer si uno se anima es tiene que dar el salto pero si uno se anima las cosas que se pueden hacer están buenísimas así que bueno muchísimas gracias a todos Juan Cruz muchísimas gracias por tu paciencia y tus encuestas estamos en contacto les mando un saludo grande a todos yo quisiera cerrar gracias bueno agradecerles enormemente a ambos dos a Roberto y a Martín bueno por las exposiciones por la paciencia que nos tuvieron a ustedes a nosotros así que un recorrido sumamente lindo y creo que mucho nos vamos a ver sin duda el año que viene en la capacitación y en el mientras tanto quiero recordarles ahí por el chat les dejé los links de acceso a la página oficial de la SPR y del Facebook donde van a poder encontrar la grabación del workshop de hoy también para que no se pierdan las próximas actividades del capítulo vamos a tener un próximo webinar sobre la persona del terapeuta y también un webinar en inglés sobre el nuevo handbook de Sacrotherapy and Change que se los súper recomiendo así que decirme mucho más muchas gracias a todos y nos vemos la próxima muchas gracias 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 Gracias.